Como lo decía Ricardo, llevo aquí yo ya 20 años en Canadá. Me casé con una canadiense que conocí en Torreón, Coahuila. Ella estaba dando clases y hace 20 años decidimos que íbamos a tratar de hacer la vida aquí primero en Canadá y si no funcionaba nos regresamos a México. Afortunadamente todo salió bien. De hecho en aquel entonces mi trámite migratorio tardó nada más tres meses. Ahorita el mismo trámite migratorio puede tardar año y medio, etc. Como dice en la página, yo me dedico a cuestiones de inmigración, lo cual es casi 50% de lo que hago, pero también lo otro 50% es cuestiones de negocios y de bienes raíces. Por lo tanto en este programa lo que quiero abarcar con ustedes son dos cosas. Bueno, son varias cosas, pero en fin, lo principal es que ustedes puedan hacer a final del día ver cuál es la manera de migrar de Canadá, de preferencia sin necesidad de consultar a alguien. Obviamente pueden haber ciertas preguntas técnicas que pueden haber durante el trámite, pero el propósito en sí es de que ustedes tengan las herramientas para que de esa manera ustedes puedan ver cuáles son todos los pasos que tienen que tomar para hacer sus propios trámites migratorios, o en lo alternativo para ver cómo hacer lo posible para tratar de tener la meta de lo cual es de inmigrar a Canadá. Bueno, entonces la primera parte es dónde encontrar la información. Voy a mostrarles cómo es el trámite para personas que quieren inmigrar a Canadá desde afuera, por medio del programa que se llama Express Entry. ¿Cómo crear un perfil? Y opciones como de inmigrar a Canadá. Ahorita como lo voy a seguir explicando, hay varias formas de inmigrar, pero ahorita no vamos a enfocar el principal que es el programa que maneja el gobierno federal que se llama Express Entry. Y por último, otras opciones que hay de venir a Canadá, que son permisos de estudios y permisos de trabajo. Canadá, grandes rasgos. Somos aproximadamente 37 millones de habitantes. Es un territorio de casi mil millones de kilómetros cuadrados. Los idiomas oficiales es el inglés y francés. En la provincia donde yo estoy es British Columbia, que es el parte oeste de Canadá. El idioma que hablamos al 100% es inglés. No hay muchas personas que hablan francés. De repente puedes ver a dos, tres personas que lo hablan, pero en la práctica no es el idioma realmente que se maneja aquí en British Columbia. El francés se maneja más bien en el área de Quebec y ciertas áreas de Ottawa en Ontario. La capital es Ottawa. La ciudad más grande es Toronto. Creo que tiene aproximadamente como 7 o 8 millones de habitantes. Luego obviamente es Vancouver. El área metropolitana de Vancouver tiene aproximadamente entre 3 y 4 millones de habitantes. Canadá es considerado por la OCDE el país más educado del mundo. Aproximadamente el 57% de la población no tiene estudios universitarios. Por lo tanto, eso habla mucho del tipo de personas que inmigra a Canadá y no solamente también de las personas que crecen en Canadá. Es la décima economía mundial. El ranking del estándar de vida. Canadá generalmente está entre los primeros tres lugares de nivel de vida. Los servicios que hay aquí en Canadá en ocasiones son mucho mejores que en otros lugares. Eso lo puedes ver, se puede ver por ejemplo ahorita como que se ha pasado con el COVID en comparación de Canadá con Estados Unidos. Estados Unidos tiene, la gente presume que es el lugar más avanzado médicamente, pero es avanzado para ciertas especialidades, pero tiene un costo. En el caso de Canadá, los servicios médicos son públicos. Anteriormente la gente tenía que pagar una cuota anual para servicios médicos, que era aproximadamente como 100 dólares mensuales. En ocasiones, si tienes menos ingresos de cierta cantidad, no pagabas. En el caso de la Colombia Británica, donde vivo, los servicios médicos ya son gratuitos desde hace dos años. En el caso de otras provincias, cobran, dependiendo de los ingresos de la persona, una cuota mensual. Bueno, tasas de impuestos es lo único que sí en ocasiones a la gente no le gusta. A mí en lo personal no me gustan las tasas de impuestos. Las tasas de impuestos son progresivas, como lo hemos hecho en México, nada más que aquí las tasas de impuestos sí suben bastante en comparación con otros países. Por ejemplo, les puedo mostrar, voy a cambiar de página para mostrarles una idea de cuánto se pagaría de ingresos. Por ejemplo, esta página es una página que generalmente yo consulto para ver cuánto me va a caer el golpe de pagar impuestos. En estos lugares, en estas páginas puedes checar, por ejemplo, una persona que gane salario mínimo, digamos que gana 15 dólares por hora. A un año debe ganar unos 30, 40 mil dólares. Los ingresos de esta persona aproximadamente, los impuestos netos es nada más de 4,700. Por lo tanto, el ingreso final que recibe la persona son de 25 mil. Ya cuando los ingresos son más altos, de nuevo, son tasas progresivas. Es una tasa a nivel federal y una tasa a nivel provincial. Cada provincia fija sus tasas de impuestos. Meches, Colombia, donde estoy ahorita, es las tasas que son de las más bajas en teoría, pero aún así, si los ingresos son mayores de cierto nivel, sí son significantes. Por ejemplo, una persona que gana 100 mil dólares, estás pagando el equivalente casi al 25% de impuestos. Y ya a partir de 140 mil dólares, generalmente es mucho más, puedes llegar a pagar casi el 30%. Hay personas que llegan a pagar 51, 52%. ¿Cuál es la política migratoria de Canadá? Canadá es un país de migrantes. Es un país, no es muy viejo. De hecho, hay una risa que la independencia de Canadá la celebran de 1982. Por lo tanto, no es un país muy grande. Es un país que era parte de Inglaterra y obviamente tenemos varias costumbres que seguimos de Inglaterra. La política migratoria que tiene el gobierno de Canadá desde hace muchos años, la cual nunca la han podido alcanzar, es de traer al 1% de la población cada año. Hace dos años estuvieron cerca de llegar al 1%, pero en la práctica no lo han podido hacer, lo cual implica, si es una población de 37 millones, el 1% es de que tengan que aceptar a 370 mil personas en un año, lo cual es muy difícil que lo puedan hacer últimamente, pero hace dos años llegaron como a 315 mil personas. Pero en sí, la política general es tener el 1% de la población a traerlos bajo diferentes categorías. La política migratoria tiene tres fines. Una es la inmigración económica. En la inmigración económica son personas que quieren emigrar de fuera, como en el caso de ustedes. También incluye programas provinciales. La área migratoria tiene dos funciones, una es federal y otra es provincial, pero al final del día el gobierno federal es el que termina hacer los trámites migratorios. Y el gobierno canadiense para impulsar inmigración a ciertos lugares tiene varios programas pilotos, los cuales los veremos en la cuarta sesión. También está lo que es la reunión familiar. Ese fue el caso con el cual yo emigré. Yo me casé con una canadiense, ya tenemos tres hijos y esa fue la vía que tomamos. También está la reunificación de padres e hijos. En ocasiones, como residente permanente o ciudadano, tú puedes traer a tus padres o a tus abuelos. Y en el caso de personas que, por ejemplo, pierden la custodia de los hijos y en el futuro quieren traer a sus hijos, pueden traerlos por medio de reunificación familiar. Y la última es la protección de refugiados. Canadá es un país que acepta muchos refugiados. Voy a cambiar ahorita de página para que tengan una idea de los números que maneja Canadá para inmigración en los próximos dos, tres años. En esta página, esa es la política migratoria del plan que hizo inmigración en el 2018. Esos son los planes de inmigración. Hubo un cambio de gobierno con Trudeau y a partir de Trudeau cambió varios el esquema migratorio. Cada gobierno llega y quiere cambiar sus políticas. Es igual en México. En México ahorita no queremos apoyar a los empresarios, pero queremos apoyar a las otras personas. En fin, no quiero hablar de política, pero tuve que decirlo. En esta parte pueden ver que la inmigración económica, por ejemplo, ahorita para este año la cuota era aceptar a 82 mil personas bajo el programa federal. Luego está ahí un programa de niñeras. Este programa piloto de Nueva Escocia y de las ciudades del este. Los programas provinciales y personas que vienen como empresarios. El programa de Quebec es un programa que se lleva aparte porque el Quebec es el que lleva el control total de ese programa, pero la cuota aproximadamente que tiene Quebec es de 14 mil solicitudes. Inmigración de familiares, 68 mil de esposas, 20 mil personas de parejas. En el caso de refugiados, como pueden ver, el promedio es de 46 mil personas. Ahora, si ustedes ven la política migratoria, el brinco que tiene inmigración es de casi 10 mil solicitudes en los próximos dos años. Por ejemplo, para el 2021 se espera que se van a aceptar aproximadamente a 8 mil más, pero el número total son aproximadamente 10 mil. Ahora, con el COVID eso está cambiando un poco y de hecho inmigración no ha dicho nada al respecto, pero lo que se espera es de que la inmigración por medio de las provincias probablemente baje un poco más por este año y para el 2020, por lo tanto, por lo tanto, inmigración federal está empezando a invitar a más gente para inmigrar bajo el programa federal. Ahora, las metas del gobierno, como usted ha mencionado, están aumentando en número de solicitudes. Ahorita, inmigración debido al COVID ha parado mucho los trámites migratorios a nivel mundial. Apenas están reactivando las oficinas dentro de Canadá, pero todos los trámites de inmigratorio a Canadá se hacen en línea, lo cual es el propósito de este foro para mostrarles cómo hacer eso. Se espera que para este año, generalmente para junio 30 de cada año, en el año pasado inmigración nada más había enviado invitaciones de personas aproximadamente de 35 mil. Ahorita ya aumentaron esas por 15 mil solicitudes y se espera que en los próximos meses el número de personas que vayan a inmigrar incluso va a aumentar. O sea, el número de personas a nivel federal va a aumentar debido a que el número de refugiados va a disminuir. ¿Quién regula inmigración en Canadá? Hay dos esquemas. Legalmente, inmigración le compete a tanto el gobierno federal como el provincial. El gobierno federal fija las cuotas para aceptar a personas por cuestiones de seguridad y cuestiones médicas, pero cada provincia tiene una cuota legalmente para atraer a personas para emigrar. Por lo tanto, la plática que vamos a tener hoy es 100% del programa federal, porque es la única vía que tienen las personas para emigrar directamente, excepto por el programa de Quebec. ¿Cómo iniciar trámites migratorios? Generalmente, hay mucha gente que me dice, oye, yo ya le hablé a mi amigo, me quiero ir para allá, ¿cómo le hago? La manera de empezar es checar la página del gobierno de Canadá. La página del gobierno de Canadá es la que tengo aquí en la presentación, lo cual se ve como esto. Esta es la página del gobierno de Canadá. Aquí está toda la información que pueden ver ustedes, ya sea para estudiar, emigrar, incluso información de cómo aplicar refugio, programas migratorios que tiene el gobierno de Canadá, etc. Al entrar a la página, ven a grandes rasgos toda la información que tiene disponible. En esta parte donde dice My Application, son para personas que ya tienen un perfil con inmigración o tienen un trámite en proceso. En el caso de visitar, son para personas, obviamente, que vienen a visitar. Inmigrar, ya viene toda la información de los programas migratorios que tienen. Personas que quieren solicitar a ciudadanía y, obviamente, personas que ya son inmigrantes que tienen que hacer ciertos trámites con inmigración. El caso de refugiados de asilo es información en general. Yo realmente no toco refugio de asilo. Tengo años que no lo llevo por dos razones. La primera razón es, todos los casos de refugio de asilo requieren audiencias. Yo desde hace aproximadamente 13 años que no llevo asuntos de refugio. La razón principal fue que, como en el 2008, 2009, había muchas personas que estaban viniendo de México y estaban abusando del programa de refugios. Llegaron muchas personas conmigo y me decían, oye, quiero aplicar al refugio. Me decían la historia, perfecto. A la semana ha llegado otra persona, exactamente la misma historia. Por lo tanto, a partir de ahí me di cuenta que el programa de refugios está siendo abusado demasiado. Y la otra es de que, como requieren audiencias, llegó un punto en el cual yo ya no tenía tiempo de ir a las audiencias. Por lo tanto, ya tengo mucho tiempo que no llevo asuntos de refugio. Sé al respecto, porque tengo clientes que obviamente están, que me contactan a mí y eventualmente están por esa vía. Hay trámites que hago para refugiados una vez que ya son aceptados. Pero en la práctica no llevo asuntos de refugio debido al tiempo que lleva a tomarlos. La información de cada provincia, cada provincia tiene su programa migratorio. Obviamente, los más importantes de programas migratorios es el programa de Quebec, que es el programa que ellos tienen propio. También está el programa de Toronto y el programa de British Columbia, pero obviamente cada provincia tiene sus programas y cada programa tiene sus requisitos. Eso vamos a ver en la última sesión. Un poco brevemente, porque me voy a enfocar más a los programas migratorios que tiene una persona para venirse directamente a Canadá sin necesidad de tener el apoyo de un empleador. ¿Por dónde empezar? Obviamente, el programa principal que tiene inmigración de Canadá se llama Express Entry. Bajo el programa de Express Entry, el gobierno federal tiene tres programas distintos. Uno es el programa que se llama Trabajadores Calificados, hay otro programa que se llama Trabajadores Calificados de Oficio. Son similares en sí los de esos dos programas, pero la diferencia es de que Trabajadores de Oficio son personas que tienen certificaciones como carpinteros, plumeros, etc. Bajo ese programa, los requisitos de ese programa los voy a ver muy brevemente porque no es el perfil común que yo veo, porque ese programa requiere que la persona ya esté en Canadá o que de plano ya tenga una certificación por parte de un gobierno local, reconociendo el oficio. Y hay otro programa que se llama Programa de Experiencia Canadá. De nueva cuenta, voy a regresar, lo que estoy haciendo, voy a regresar a la página de inmigración donde estábamos para que de esa manera vean dónde está la información. Esa es la página que estábamos. Lo primero es entrar a donde dice Inmigrar a Canadá y aquí es donde dice Express Entry. De nueva cuenta, hay varios programas migratorios. Entonces, lo que puedo hacer es brevemente nada más mencionárselos, el programa de Startup Visa es un programa que es administrado por compañías de tecnología. Para entrar a ese programa se requiere el apoyo de un inversionista que está autorizado por el gobierno de Canadá. Es el programa de niñeras. El programa de niñeras son para personas que tienen la oferta de trabajo de un empleador y van a venir a cuidar ya sea a una persona de mayor edad o a un niño o niños. El patrocinio de familiares, dominaciones provinciales, es lo que decía de que cada provincia tiene la capacidad de patrocinar a alguien. Por lo tanto, por medio de la provincia, una persona puede ser aceptada para aplicar a la residencia, pero al final del día de inmigración federal es el que termina el trámite. Este es un programa nuevo, programa rural. El programa rural son para personas que viven en ciertas comunidades, en las cuales la comunidad son las que apoyan a la persona inmigrada de Canadá. Las comunidades no son las que deciden quién va a emigrar o no. El requisito es vivir en una comunidad y que la comunidad, después de un año o dos años que estés ahí, la comunidad te apoye a aplicar a la residencia por medio de los programas rurales. El programa agrícola es un programa que lo acaban de abrir literalmente hace, probablemente hace tres meses cuando empezó lo del COVID. El problema que pasó con el programa agrícola es de que tenemos el tratado entre Canadá y México y hay un tratado entre Canadá y Jamaica para atraer a trabajadores temporales. Los trabajadores temporales han venido a Canadá desde hace 40, 50 años, vienen temporalmente, trabajan cierto tiempo y se regresan a México o a Jamaica. El programa agrícola les permite por fin tratar de aplicar a la residencia permanente. Son varias restricciones que tienen los trabajadores agrícolas ya que no pueden emigrar bajo los programas que los trae temporalmente. Tienen que salirse del programa y luego eventualmente aplicar a la residencia bajo el programa agrícola. Por fin, lo que vamos a ver nosotros es el Express Entry. Aquí viene información en general de cómo trabaja el Express Entry, documentos que necesitan, cómo ingresar el perfil, etc. Voy a regresar un poco a la otra página. Lo primero que quiero decir a todos es que los programas migratorios siempre incluyen a la familia. Cuando una persona quiere emigrar a Canadá, siempre debe incluir a la esposa, debe incluir a los hijos, etc. No hay un programa migratorio que te diga, sabes qué, yo me voy primero, tengo los papeles y ahora sí ya te puedo traer. Cuando se hace un programa migratorio, si una persona está casada o con hijos, siempre se tiene que incluir a esas personas. Si no se incluyen a esas personas, el riesgo que hay es que después de inmigración no va a reconocer la relación. Por lo tanto, cuando empiece a mostrar a ustedes todo el puntaje de cómo se determina si una persona califica o no, siempre deben considerar la unidad familiar. Tener hijos no baja puntos, pero estar en una relación puede ser que sí afecte a una persona inmigrada a Canadá. Pero de nueva cuenta, si una persona quiere emigrar y está casada, obviamente tiene que incluir a la pareja en los trámites. Y incluir a la pareja puede reducir los puntos. Para fines de inmigración, la unidad familiar se compone de la pareja, obviamente, y se incluye de hijos menores de 22 años. Una vez que un hijo cumple más de 22 años, ya no se considera dependiente. Por lo tanto, ese hijo ya no puede pegarse al trámite migratorio del padre o de la madre. Tiene que inmigrar por su propia cuenta. Hay excepciones. Es en el caso de que, por ejemplo, el hijo por cuestiones médicas o salud no pueda, depende económicamente de los padres, pero el riesgo de tratar de incluir a alguien que depende económicamente o tenga problemas mentales es de que se puede considerar inadmisible a ese familiar. Bueno, ya regresando de nueva cuenta, ¿cómo trabaja el programa Express Entry? Generalmente hay dos vías de hacer esta... La manera más rápida de dar esta presentación es decir, ¿sabes qué? Entra a esta página, vean y luego hablamos. Pero ese no es el caso. Lo que quiero hacer es explicarle punto a punto cuáles son los requisitos de cada trámite. Los programas bajo el programa Express Entry dependen de dos... Depende de dos procesos. El primer proceso es calificar bajo uno de los tres programas, que es el Federal Skill Worker, el Trace Worker, el Trabajador de Oficio y el Programa de Experiencia Canadá en Canadá. Una vez que esa persona entra, califica bajo uno de esos programas, ya entra a otra parte del proceso que es donde entran todos los canadenses que quieran emigrar a Canadá. Por lo tanto, en sí el trámite son dos partes. No es nada más calificar bajo un programa y decir, ¿sabes qué? Ya califico, ya puedo emigrar a Canadá, me voy a aceptar el gobierno. La primera parte es tener los requisitos principales bajo el programa migratorio para después ya entrar a la base de datos donde inmigración elige a quienes van a invitar. El primer programa que les voy a explicar brevemente es el Canadian Experience Class. Bajo el programa de experiencia canadiense o Canadian Experience Class, son dos requisitos que hay bajo ese programa. El primer requisito es trabajar en Canadá en una ocupación calificada por un año y tener un nivel mínimo de inglés. Son los únicos dos requisitos bajo ese programa. ¿Qué son trabajos calificados? Los trabajos calificados son trabajos que requieren alguna licenciatura o estudios o requieren experiencia laboral. Por ejemplo, una persona que quiere emigrar en base a una ocupación calificada por estudios que se considera clasificación A o clasificación A o O. En ese caso, la persona es, por ejemplo, un doctor, es un abogado, porque la clasificación de empleos de Canadá exige que la persona tenga un título. Hay ocupaciones que te piden experiencia laboral. Por ejemplo, en el caso de cocineros, el gobierno de Canadá pide tres años de experiencia para ser considerado un cocinero. En el caso de carpinteros, se requieren tener tres años, etc. Por tanto, la clasificación del empleo es muy importante una vez que la persona quiere emigrar porque el problema es que si una persona ha estado trabajando en una ocupación que no se considera calificada conforme el gobierno de Canadá, no calificaría algún programa migratorio. Por lo tanto, en el programa de experiencia canadiense, la persona debe estar en Canadá trabajando por un año y una vez que cumple el año, ya reúne el requisito principal que es de cumplir las 52 semanas de trabajo y hacer un examen inglés. El examen inglés, ahorita les voy a comentar qué exámenes acepta inmigración. La persona debe tener un nivel mínimo de 7 en el caso de ocupaciones que requieran estudios y el nivel inglés para otras ocupaciones es de 5. Ahora, les voy a regresar un poco a lo que es de trabajo en Canadá. En ocasiones mucha gente cree, oye, yo voy a, me venden un programa de estudios en el cual me va a permitir estudiar y trabajar o me venden un programa en el cual yo puedo estar estudiando y trabajando media hora mientras estudios. La experiencia laboral tiene que ser a fuerzas con un permiso de trabajo que no esté ligado a un permiso de estudios. En pocas palabras, la persona primero tiene que estar encarnada físicamente, tiene que tener el permiso que le permite ejercer esa ocupación y ya con ese permiso trabajo todo un año y ya reúne el primer requisito. El requisito son, de nueva cuenta, son 52 semanas de trabajo ganando mínimo 30 horas por semana. Las horas no son acumulables. O sea, si una persona en una semana trabaja 80 horas y la siguiente semana trabaja 10, no son acumulables las horas. La inmigración pide que mínimo la persona trabaje 30 horas por semana. Y el otro requisito es de que la persona tenga mínimo, el salario promedio que se dé de la ocupación. Por ejemplo, muchos de los problemas que veo de personas que vienen aquí es que dicen, oye, yo ya estudié en Canadá, me dieron mi permiso de trabajo, estoy estudiando, estoy trabajando ahora de tiempo completo, pero me están pagando el salario mínimo en una ocupación que se requiere, que requiere un salario de 30 a 40 horas. Perdón, 30 a 40 dólares. Eso es lo que va a pasar, es que cuando inmigración vea los documentos que comprueben el trabajo, la persona no va por inmigración, va a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias por haber trabajado todo el año como carpintero, plomero, etcétera, o como abogado, pero el salario que te pagaron no es acorde a la ocupación, por lo tanto no te voy a reconocer la experiencia laboral. Muchos clientes que tengo, el otro problema que tienen es de que vienen a invertir a Canadá y dices, es que ya tengo mi permiso de trabajo, hice mi inversión, pero nunca se pagaron salarios. Entonces, en ese caso, inmigración también te puede decir, ¿sabes qué? Qué bueno que trabajaste las 52 semanas, pero no hay ningún documento fiscal que demuestre que trabajaste las horas, por lo tanto, no te voy a reconocer la experiencia laboral. Ahora, ya el programa principal que tienen las personas para inmigrar bajo personas que no están dentro de Canadá es el programa de trabajadores calificados. Bajo ese programa se requiere cierto nivel de experiencia laboral, idiomas de otros actores. De nueva cuenta, para que inmigrán, primero tienen que entrar bajo uno de esos programas y luego entran a la base de datos, lo cual voy a explicar en unos minutos. El primer requisito bajo el programa de trabajadores calificados es de tener 67 puntos de 100. ¿Cómo se calculan los puntos? El puntaje es, hay seis factores. El primer factor que pusimos es el factor de idiomas, los cuales, los exámenes que cerquen es el IELTS y CELPIP. El CELPIP es un examen que no es muy común en México, no hay muchas, de hecho, si bien me acuerdo, no hay ninguna organización. El IELTS es un examen que pueden hacer en México con el British Council. De hecho, les voy a mostrar la página. Creo que está por aquí. Aquí está. Esa es la página del British Council. Ellos se encargan de administrar el examen de inglés en diferentes ciudades de México. Ahorita, obviamente, debido al COVID, creo que en ningún lugar lo están haciendo ahorita, tanto en México como en Canadá. Pero ese es el examen oficial que acepta inmigración. Hoy, por ejemplo, tuve una llamada antes de la cita en la cual una persona me dice, oye, yo tengo un buen excelente inglés, quiero inmigrar a Canadá. Hice el TOEFL. El TOEFL no es un examen que va a reconocer inmigración. Por lo tanto, los únicos exámenes que reconoce inmigración para inglés es el IELTS y CELPIP. El CELPIP es un examen que es más común en el área de Bridges Columbia. No hay muchas organizaciones que lo hagan en otros lugares de la provincia, incluso en el extranjero. De nueva cuenta, aquí en la página del Bridges Council pueden ver dónde hacerlos, cómo hay cursos que ofrecen la misma institución. Y tengo entendido que el examen lo pueden hacer en varios lugares. Creo que es Guadalajara, Monterrey, México. Y en ocasiones hacen los exámenes en otras ciudades como Puebla, Tijuana, etcétera. Una vez que la persona hace el examen, el examen de inglés es válido nada más por dos años. Igual, de nueva cuenta, hay gente que hace el examen hace cinco años y quiere utilizarlo. Ya no es válido para fines de inmigración. El examen de inglés tiene exactamente dos años. Me he pasado casos en los cuales, incluso por dos, tres días que se ingresa el trámite ya no lo acepta inmigración y la persona tiene que volver a hacer el examen de inglés. Educación. Inmigración da un puntaje dependiendo cuál es el nivel de educación. Por ejemplo, lo máximo que va a tener una persona son 25 puntos. Si una persona tiene preparatoria, no dan puntos. Y es en escala el nivel inglés. Voy a mostrarle cuál es el puntaje que asignan a cada área. En el área de inglés, voy a regresar un poco. En el área de inglés es la manera que determinan los puntos. Una vez que una persona hace el examen de inglés, van a determinar en cuatro áreas cuál es el puntaje. Lo máximo de inglés son los 24 puntos. Y si una persona tiene francés, te dan cuatro puntos más. O es al revés. Si una persona tiene un nivel de francés muy alto y el nivel de inglés es menor, es la manera que se asignan los 28 puntos. Educación. La educación. Canadá, lo que hacía anteriormente es que Canadá aceptaba tu licenciatura de la UNAM o del Ibero o de cualquier lugar. Lo aceptaban tal como decía el transcript. Debido a que empezó a haber mucho fraude, no solamente con relación a México, pero fraude en India, en Asia, etc. Inmigración lo que hizo fue que designó a varias instituciones para que ellos determinaran cuál es el nivel de estudios en comparación con Canadá. El nivel de estudios que reconoce Canadá se llama, el reconocimiento de estudios se llama Education Credential Assessment, o le dicen ECA. Y ese examen se hace nada más con unas instituciones que son aceptadas por el gobierno de Canadá. De hecho, aquí tengo otro vínculo. Las instituciones que nada más reconoce Canadá para el ECA se llama WES, el IAC, que es la Universidad de Toronto, perdón, la Universidad de Toronto que es Comparative Education Service, y hay una institución que se llama BCIT, que está en British Columbia. Y obviamente, estas tres instituciones son las cinco instituciones, son las que te dicen cuál es tu validez de estudios. Cada institución tiene sus propios costos de cuánto te cobran por el trámite. Este trámite de ECA se puede hacer desde México, no es obligatorio hacerlo presencial. La mayoría de los requisitos que tienen estas instituciones es de que se ingrese la solicitud, se envíe una traducción de las materias que se cursaron, y una copia del título igual traducido, y luego se le pide a la institución de México que envíe directamente los resultados, lo que se llama el transcript o el CARDEX, lo envíen directamente al web para que el web determine cuál es el nivel de estudios. Una vez que se tiene el reporte del ECA, el ECA es válido por cinco años, y las instituciones te ofrecen renovarlos, por ejemplo, si una persona no puede emigrar ahorita dentro de cinco años, quiere hacer el, quiere ahora sí ya emigrar, puede pedirle a las instituciones que renueven el CARDEX. Por lo tanto, este ECA, generalmente yo lo recomiendo hacer cuando recién está empezando a hacer el trámite, porque es un proceso que puede tardar de dos a cinco a seis meses. Bueno, una vez que se tiene el ECA, una vez que se tiene el ECA, el, no me voy a quedar el puntaje, pero en fin, una vez que se tiene el ECA, el puntaje se determina, por ejemplo, una persona con estudios de licenciatura son 21 puntos, personas que tienen una licenciatura más un diplomado son 22 puntos, maestrías son de 23 a 25 puntos, dependiendo de qué maestrías se hicieron. Experiencia laboral, inmigración da puntos por experiencia laboral, el puntaje es hasta 15 puntos, generalmente por cada año de experiencia laboral, empiezas, por un año de experiencia laboral te dan 9 puntos, por de dos a tres años de experiencia laboral te dan el equivalente a 11 puntos y de cuatro a cinco años es el equivalente a 13 y lo máximo de puntos es tener más de seis años de experiencia laboral. Inmigración nada más va a tomar en cuenta los últimos 10 años de experiencia laboral, por ejemplo, me ha tocado muchas personas que ya tienen 45, 50 años y me dicen oye, hace 15 años yo trabajé 7 años como abogado, etcétera, lo único que va a tomar inmigración son los últimos 10 años antes de ingresar el trámite. Si una persona se tarda en hacer el trámite, puedes empezar a perder experiencia laboral que ya tenías, por lo tanto, eso debe tomar en cuenta el momento de hacer los trámites con inmigración, de que siempre es nada más los 10 años antes de ingresar el trámite. Ahora, por edad también, edad es un factor que lo toma en cuenta inmigración, lo que quiere el gobierno de Canadá es tener a gente joven que sea productiva en lugar de aceptar personas que ya están en los últimos años de sus vidas. El puntaje se determina a partir de los de 18 a 35 años se tiene el máximo de puntos que son 12. Aquí es el puntaje, por ejemplo, la primera pregunta que yo le hago a alguien cuando me dice oye, quiero emigrar a Canadá, la primera pregunta que hago es ¿cuál es tu edad? Porque a partir de la edad ya empiezo a ver cuáles son las opciones que realmente tiene la persona. Si una persona digamos, me dice oye, tengo 46 años, pues nada más tiene un punto por edad, por lo tanto, la única manera que esa persona va a poder aumentar su puntaje va a ser ya con una oferta laboral de un empleador canadiense o de plano con el nivel máximo de inglés y agregarle francés o de plano venir a Canadá y estudiar para subir la educación o en otros casos incluso venir a Canadá a trabajar un año para que de esa manera suba el puntaje pero ya voy a trabajar al año obviamente se sale de trabajadores calificados y ingresa al otro programa que es de experiencia canadiense. Actibilidad es otro de los factores perdón oferta laboral si una persona quiere emigrar a Canadá y tiene la oferta laboral de un empleador y esa oferta laboral tiene que estar validada por el Departamento de Trabajo de Canadá en ese caso da 10 factores más por tener la oferta de trabajo y aparte da 5 puntos más en la área de adaptabilidad la área de adaptabilidad lo máximo que da inmigración son 20 puntos una persona puede ser que tenga los 30 puntos que viene en la presentación pero nada más se toman en cuenta 20 puntos los cuales se basan en lo que es tener familiares aquí en Canadá si una persona está casada y la pareja tiene estudios de licenciatura o posgrado etcétera se da puntaje por eso y también si la pareja o una persona trabaja en Canadá perdón lo máximo que se toma en cuenta son 10 puntos no son 20 de adaptabilidad lo máximo 10 ya después hay otros actores que entra la persona en el ranking de personas que quieran emigrar en el cual ya se empieza a tomar en cuenta más se toman en cuenta esos puntos que aumentan la calificación ahora bajo el programa de 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 trabajadores calificados de nueva cuenta los de oficio es de la persona debe tener un nivel de inglés medio o sea no es un requisito muy alto y debe tener la oferta de trabajo de un empleador canadiense o tener una certificación entre el gobierno de Canadá la mayor parte de las personas que tienen oficio se emigran por la primera que es la oferta de trabajo del empleador canadiense porque obtener la certificación toma 4 años para ser considerado de una persona que tiene oficio ahora una vez que la persona voy a regresar un poco a la primera página de inmigración para que vean si una persona cuál es el puntaje de un ejemplo común que yo veo la nueva cuenta es la página de inmigración en ocasiones lo que puede hacer una persona es ver cuál es el puntaje para ver si califica bajo uno de los programas migratorios puede implicarse una persona que generalmente todo esto no va a cambiar al menos que pongas Quebec si entras bajo Quebec el sistema no te va a permitir seguir con el cuestionario porque Quebec tiene su propio programa migratorio voy a poner un ejemplo que quiere migrar a Vancouver vamos a suponer que esa persona hizo el examen del IELTS y en todos lados el examen de nueva cuenta piden la fecha porque si el examen del IELTS ya no es vigente obviamente ya no lo van a el sistema no te va a permitir seguir con el con el trámite o no te va a permitir seguir siquiera para ver si calificas en el caso de en mi caso por ejemplo lo que hago es de que le muestro a personas suponiendo que acaban de hacer el examen para que de esa manera tenga una idea y el puntaje de nueva cuenta en el IELTS es de 1 a 9 en un nivel alto de inglés es sacar arriba de 7 a 5 por ejemplo voy a tener una persona que en un área sacó 7 a 5 pero en la otra sacó digamos un 8 en una sacó un 6 etcétera no tiene esto cuando te dicen si tienes otro exámenes de inglés es porque la persona a lo mejor tiene francés si tienes los exámenes de inglés el sistema no te va a permitir seguir por lo tanto tienes que poner nada más en caso de que tengas los resultados de francés aquí dice cuántas experiencias tienes de Canadá la experiencia laboral en Canadá pues la mayoría que está afuera de Canadá no tiene nada pero nada de Bob pero van a pedir la experiencia laboral afuera de Canadá una persona puede ser que tenga 6 años y eso es para personas esa información que viene aquí es porque tiene programas especiales inmigración para esas personas ellos entran bajo el programa de oficios no entran bajo el programa de trabajos calificados cuánto dinero tiene la persona es un factor que no había puesto en el cuestionario pero inmigración pide que la persona que vaya a emigrar a Canadá sin estar en Canadá tenga ciertos ciertos ahorros para establecerse en Canadá en el caso de una persona que es soltera piden aproximadamente 15 mil dólares si una persona tiene un esposo son 17 mil 800 18 mil dólares y luego va aumentando conforme al número de hijos etcétera esos fondos de nueva cuenta no lo pusimos aquí porque es la última parte que se va a tomar en cuenta esos fondos los tienen que demostrar ya sea con ahorros y inmigración en muchas ocasiones aceptan bienes por lo tanto esos bienes ya tienen que estar disponibles para ser vendidos etcétera por ejemplo tengo clientes que tienen vehículos que acaban de comprar lo que hacemos es poner una copia de la factura del vehículo traducida para de esa manera de mostrar que ya tienen los fondos disponibles y decirle inmigración de que se va a vender el vehículo también en ocasiones lo que hacemos es poner cuentas de inversión en el caso de personas que realmente no tengan nada de ahorros lo que recomiendo es por ejemplo contactar al tío rico y hacer un depósito de fondos de seis meses antes de que se vaya a hacer el trámite digo seis meses porque en ocasiones inmigraciones te va a pedir que demuestres estados de cuenta bancarios hasta seis meses atrás para ver dónde salió la procedencia del dinero en el caso digamos una persona soltera tiene 16 mil dólares y nada más es un familiar no tiene una oferta de trabajo y fecha de nacimiento es para determinar el puntaje por edad por lo tanto vamos a suponer que una persona tiene digamos nación 1990 o vamos a poner el 85 y no tienen estudios en Canadá perdón ese es el a nivel de estudios de la persona voy a poner el nivel de estudios que generalmente yo veo que es el de que la persona que tiene una licenciatura y una maestría en el caso de una persona que tiene nada más digamos una licenciatura se pone en esta parte se pone nada más perdón esto es para personas que tienen una licenciatura y maestría esta parte que bachelor's degree es una persona que nada más tiene la licenciatura y nunca ha estudiado en Canadá y la persona está soltera ok generalmente el inmigración te ha decisado es que si tienes en principio los puntos para calificar por lo tanto ya crea tu perfil y empieza a procesar tu trámite por lo tanto eso es lo primero que yo hago con los clientes primero calificas bajo el puntaje de el primer paso que es de ver si califica bajo un programa migratorio y una vez que califica bajo un programa migratorio ya nos vamos a la siguiente parte del trámite que es la parte donde ya ahí se empieza empiezo a decirles a los clientes si realmente van a calificar o no bueno el primer paso de nueva cuenta es calificar bajo tres categorías ahora el siguiente paso es entrar a la base de datos de cuántas personas quieren inmigrar a Canadá que la manera inmigración en el pasado todo lo que hacía inmigración es que decías yo tengo 67 puntos o tengo 70 75 inmigración en el pasado te aceptaba el trámite o sea si tú tenías el puntaje metías tus papeles inmigración nos tenía que procesar a fuerzas eso generó que los trámites de inmigración para trabajadores calificados empezaron a alargar en lugar de ser un año de repente pasaron a ser dos años luego tres y eventualmente llegamos a ciertos países por ejemplo India se están llegando a tardar de siete a ocho años inmigración lo que hizo fue decir sabes que no podemos seguir con esto tenemos 700 mil 800 mil solicitudes en trámite no vamos a poder procesarlas a todas porque ya hay gente que incluso ya llegó a fallecer por lo tanto lo que vamos a hacer es cambiar el esquema de inmigración a Canadá lo que hizo Canadá fue es que adoptó un poco el sistema que tiene Australia que es el puntaje para invitar a las personas que tienen el mayor puntaje y ese puntaje se llama Comprehensive Ranking System Tool o CRS bajo este puntaje los mismos actores que vimos anteriormente ahora son los actores que se van a determinar pero en base a todas las personas que quieren emigrar a Canadá ¿ok? ¿cómo se determinan los puntajes? los actores básicos es por ejemplo edad educación idiomas y experiencia laboral el puntaje máximo son 1200 puntos inmigración te va a asignar un puntaje dependiendo de todos los siguientes actores edad si una pareja está soltera son 110 puntos creo que da más suerte estar soltero en ocasiones que estar casado igual la educación si una persona está soltera son 150 140 por lo tanto en pocas palabras si una persona está casada a pesar de que el matrimonio sea muy feliz etcétera la pareja le quita puntos a la persona pero los actores los puntos de la pareja también cuentan para inmigrar o sea que viene aquí abajo el nivel de educación de la esposa son 10 puntos el nivel de inglés de la pareja son 20 puntos y experiencia laboral canadiense de la pareja son 10 puntos más transferencia de habilidades estas son ya combinación de educación más el nivel de inglés o en ocasiones educación más experiencia laboral en canadiense el nivel de educación el por ejemplo el área de educación o trabajo con canadá son 50 puntos experiencia laboral canadiense más nivel inglés son 50 puntos por lo tanto son factores que combina canadá entre las dos o sea canadá te va a decir sabes que tienes un buen nivel inglés tienes buena experiencia laboral te voy a dar más puntos tienes experiencia en canadá laboral te voy a dar más puntos tienes educación en canadá igual más puntos por lo tanto lo que está dando entender un poco migración con este sistema de migración es de que en la realidad le están dando más prioridad a las personas que están aquí que personas que están afuera desafortunadamente tengo clientes que incluso son los más educados del mundo tienen la mejor experiencia laboral pero el problema es de que estos puntajes los baja debido a la edad o debido a que la pareja no tiene nivel de educación o el nivel inglés nomás no lo tiene de tener hermano en canadá un hermano o hermano en canadá digamos si ya sea la persona que está aplicando o la pareja tiene un hermano en canadá son 15 puntos más saber francés son 30 puntos más haber estudiado en canadá es de 15 a 30 puntos más dependiendo que estudió la persona tener una oferta de empleo son hasta 200 puntos si una persona para tener los 200 puntos la oferta de trabajo tiene que ser como gerente de una compañía el tipo de trabajo se llama clasificación cero esos son trabajos que requieren muchos estudios o estás a nivel ejecutivo en una compañía dominación por parte de la provincia son 600 puntos eso a lo mejor va a confundir un poco que por qué entra la provincia aquí en este trámite del CRS cuando una persona quiere emigrar a canadá por medio de una provincia la provincia te da dos opciones te va a decir yo te puedo hacer tu trámite directamente sin necesidad de ver inmigración pero todo tu trámite se va a llevar en papel y se va a tardar un poco más o puedes calificar bajo uno de los programas migratorios federales ingresas tu perfil y luego yo te voy a invitar a emigrar a canadá y te voy a dar los 600 puntos voy a mostrarles a grandes rasgos cuál es el desglose de todo el puntaje por cada área de nueva cuenta lo que hago es cambiar directamente a la página de inmigración ok ese es el desglose general del puntaje lo que ahora si ya ingresamos al puntaje de áreas por edad también dan puntos y también te van a bajar puntos por estar casado cuando se ingresa el programa del express entry de nueva cuenta nada más tiene que hacerlo una persona si están casados nada más tienen que hacerlo una persona no tienen que hacer los dos obviamente si los dos tienen diversos niveles de inglés y quieren ver si probablemente alguna provincia los jale etcétera o sea los invite a aplicar a la residencia pueden crear los perfiles pero en la práctica lo que veo es que una de las personas es la que va a tener un mayor nivel de educación un mayor nivel de inglés si ambos tienen buen nivel de inglés ambos pueden crear un perfil en lo personal yo prefiero que nada más uno de ellos aplique para que de esa manera la información concuerde en ambos de ambas personas por ejemplo la primer pregunta que yo le hago a alguien cuando quiera mirar a Canadá es cuál es la edad ok no solamente para determinar los factores para ver si califican los 67 puntos para ver si en principio califica sino que por la pura edad ya sé si la persona va a poder recibir una invitación o no a Canadá ok si una persona tiene de nueva cuenta en el puntaje anterior habíamos visto que se tienen 12 puntos si la persona tiene entre 18 y 35 años pero bajo la base de datos de personas que quieren emigrar a Canadá a partir de los 29 años o sea a partir de los 30 años empiezas a perder puntos si tengo una persona que me dice oye yo tengo 40 puntos digamos soy soltero en teoría esa persona va a tener el equivalente a 50 puntos por lo tanto ya esa persona perdió 60 puntos de los de los 1200 para aplicar la residencia ¿por qué el puntaje es importante? ahorita voy a regresar al esquema de puntos Canadá cada 3 semanas invita a todas las personas que quieren emigrar bajo la base de datos invita a aplicar la residencia la última invitación que hicieron fue precisamente hace dos días invitaron a 3900 personas por lo tanto estos son todos estos son los puntajes estos números que ven aquí son el número hay que cuenta que eso es cada número que ven es una persona que quiere emigrar con su familia o puede ser una persona soltera por lo tanto ahorita hay aproximadamente 143 mil personas que califiquen en principio para emigrar a Canadá y como les había dicho al principio el número de invitaciones que ya se dio ahorita son de casi 49 mil solicitudes de personas que ya fueron invitadas en ocasiones inmigración invita a muchas personas pero no tienen todo el trámite completo y automáticamente se lo rechazan y tienen que volver a empezar a hacer todo el trámite ahorita para recibir una invitación directamente por parte de inmigración la persona debe tener aproximadamente en mi opinión una persona para emigrar sin problemas y recibir la invitación debe tener aproximadamente el equivalente a casi 450 460 puntos sería lo ideal ¿por qué? porque después de 450 tienes aproximadamente a todas esas personas arriba de ti ahora esta base de datos se actualiza literalmente cada 2 3 días cuando una persona recibe una invitación esa invitación desaparece de esta base de datos y se vuelve a actualizar el sistema para ver cuántas personas hay en la base de datos por ejemplo si una persona me dice oye yo ya hice mi análisis para ver cuántos puntos tengo tengo 350 puntos le digo a la persona sabes que en realidad las probabilidades de que califiques para emigrar a Canadá no tienes el puntaje cuando tienes el puntaje por edad cuando una persona pierde 50 puntos por tener 40 años o le faltan 20 puntos y quiere estudiar a Canadá pero al mismo tiempo va a subir de edad etcétera todo ese puntaje se determina para ver si una persona realmente va a recibir una invitación o no por parte del gobierno de Canadá ya regresando de nueva cuenta como pueden ver entre más mayor sea la persona más puntos se van perdiendo y obviamente estar casado no es es bonito estar casado pero en ocasiones el problema es que la persona no va a tener suficientes puntos por haberlos estado casado no recomiendo divorciarse para obtener papeles sobre todo si la pareja matrimonio está funcionando bien ya si tienen problemas en el matrimonio a lo mejor pueden considerar que es mejor que uno emigre a Canadá y luego ya inicie otra vida pero en fin eso no es no estoy promoviendo divorcios obviamente no lo tomen así pero lo que hace es que me da risa que me dice clientes oye y que te parece que pasa si me llego a divorciar mi esposa tengo más puntos pues ya es algo de ellos no es algo que yo esté impulsando nivel de educación si una persona no da cuenta si está casada tiene menos puntos tener preparatoria no califica perdón tener preparatoria te da 30 puntos pero la verdad no es muchos puntos de todos modos porque bajo los factores de los 67 puntos de factores no dan puntos por tener preparatoria aquí dan puntos para personas que quieran emigrar como personas que quieran emigrar bajo el programa de trabajadores de oficio pero para fines del CSR si te dan puntos pero para calificar desde el extranjero si no tienes preparatoria no tienes puntos por educación tener maestría es lo máximo que son 150 140 si la persona está divorciada maestría en ocasiones mucha gente me dice oye yo tengo una maestría ¿por qué no tengo 126 puntos en lugar de 119? las únicos puntajes que van a haber de maestría son maestrías en medicina derecho o farmacéuticas o que o prácticos no dan puntos por MBAs por ejemplo si una persona tiene una MBA el puntaje que va a tomar en cuenta es este o si se tiene una maestría de cualquier otro tipo si una persona tiene una licenciatura y un diploma de un año automáticamente va a tener los 119 128 puntos nivel de inglés de nueva cuenta lo máximo en inglés te dan 32 puntos por cada área si una persona tiene lo máximo en inglés va a tener 34 si una persona tiene un nivel menor es perdón si una persona está casada tiene 32 puntos pero es por cada factor hay cuatro factores que va a estudiar que te va a pedir Canadá es escuchar leer comprender escuchar comprender escribir y hablar por lo tanto cuando haces el examen en el IELTS te van a dar puntos por cada área y dependiendo de esa área obviamente te van a dar el puntaje tanto para ver si calificas bajo uno de los tres programas que vimos al principio y el puntaje para ver si califican por medio de cuál es el punta de Canadá bajo el CSR si una persona tiene otro idioma que es el francés obviamente lo máximo que te van a dar son 22 y 24 puntos si estás soltero experiencia laboral en Canadá es cuando ya empiezo a decir a las personas sabes que si tienes más experiencia laboral en Canadá tendrías más puntos si una persona trabaja en Canadá es 35 es 35 solteros por un año y así va subiendo de nueva cuenta si una persona tiene el año de experiencia Canadá tiene que ser un trabajo calificado si una persona me dice oye yo estoy trabajando de barista en un Starbucks esa persona no va a tener no va a contar la experiencia laboral la experiencia laboral que te piden bajo esta guía es experiencia calificada es experiencia que requieras estudios o oficios puntaje de la pareja obviamente ya como pueden ver de la columna ya no toman en cuenta tu nivel de educación porque ya lo están tomando como el principal pero todos esos puntajes quedarían dependiendo del nivel de educación de la pareja en la práctica lo que veo es más que la pareja tenga por lo menos una licenciatura nivel inglés de la pareja lo máximo quedan son 20 puntos en cada área aquí cuando ven CLB en el IELTS el puntaje es diferente este no es el puntaje que deben de sacar en el IELTS el IELTS tiene un equivalente a nivel de educación canadiense una persona que tiene un nivel digamos de 70% 80% va a tener casi lo máximo en inglés por lo tanto no crean que sacar 9 significa sacar el 90% en inglés estos puntos que ven aquí es el B4 es el equivalente que tendrían en base al nivel de Canadá experiencia laboral de la pareja en Canadá de nueva cuenta son los máximos son 10 puntos y aquí empezamos a entrar a combinación de puntajes entre nivel inglés trabajo y educación etcétera por ejemplo una persona que tiene un buen nivel de inglés digamos tiene un nivel de inglés del 9% y aparte tiene una licenciatura son 25 puntos si una persona perdón si una persona tiene un nivel de inglés de un 50 50 60% tiene en todas las áreas tiene 25 puntos más en educación y 50 más si tiene un nivel mayor o sea si tienes el 75 80% de inglés te dan lo máximo que son 50 puntos si una persona tiene experiencia laboral en Canadá más licenciatura por ejemplo ya es lo que digo cuando empiezas a trabajar en Canadá los puntos empiezan a subir en varias áreas el tener una licenciatura más un año de experiencia laboral te da 25 puntos si tienes el equivalente a dos licenciaturas o una licenciatura y un diplomado obviamente ya te empieza a dar los máximos experiencia laboral canadiense perdón experiencia laboral en un extranjero si una persona tiene uno o dos o tres años de experiencia laboral más un buen nivel de inglés van a dar más puntos experiencia laboral canadiense con experiencia laboral de Canadá por ejemplo una persona que trabajó en México y trabajó en Canadá en trabajos calificados ya va a obtener más puntos por lo tanto es lo que decía cuando una persona me dice oye yo no no llego al puntaje para emigrar a Canadá qué es lo que puedo hacer y es lo que pues es lo que pusimos en la última sesión que va a ser de permisos de estudios y de trabajo en ocasiones si una persona no tiene el puntaje las únicas opciones es ya sea conseguir una oferta de trabajo de un empleador canadiense o venir a estudiar en Canadá para que de esa manera el puntaje empiece a subir para recibir una invitación tener un certificado de cualificaciones para personas que vienen de personas de oficio y por último son puntos extras en la práctica si una persona tiene 600 puntos eso es porque aplicó por medio de una provincia no está aplicando por medio del Express Entry una persona es muy raro que de hecho pasa nada más una de esas dos veces al año que una provincia invita a una persona a pesar de que no aplicó por medio de una provincia pero tener una oferta de trabajo en un trabajo ejecutivo te da 200 puntos etcétera ¿Qué hacer al final del día? al final del día lo que recomiendo es es checar primero la página de inmigración antes de que empieces a gastar en hacer tu examen de 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 ECA o sea hacer la validación de estudios hacer tu nivel inglés etcétera lo que siempre recomiendo es es checar primero cuál va a ser el puntaje que la persona tendría para mi vida a Canadá voy a regresar ahorita un poco a la primera parte donde donde se donde les mostré donde se terminan los factores ahora en la práctica lo que hago de nueva cuenta cuando tengo citas en personas con gente lo que hago es determinar cuál es el puntaje que tendría la persona suponiendo que ya tienen el examen inglés hecho etcétera de nueva cuenta esa es la página de inmigración perdón esta es la página esta es la página principal de inmigración de nueva cuenta eso lo estoy repitiendo otra vez para que ya cuando tengamos ahorita un receso o cuando estén llamas ustedes solos puedan ver cuál es el puntaje de ustedes lo primero que hago es checar el puntaje de una persona con el puntaje de nueva cuenta te ahorras mucho tiempo de decir sabes qué voy a hacer mi examen inglés voy a estudiar más fuerte etcétera lo primero que hago es no sé si creo que aquí puse el vínculo voy a regresar un poco primero para que tengan la oportunidad de ponerlo en su browser ese es el vínculo donde los voy a donde estoy ahorita en la página ahora voy a regresar el ejemplo de nueva cuenta una persona que tiene una licenciatura pero tiene digamos 35 años que hay una persona soltera tiene digamos 35 años su nivel de educación tiene dos tiene digamos una maestría en administración de empresas o tiene una licenciatura una ingeniería más un diplomado de un año nunca ha estudiado en Canadá su nivel de inglés los tiene de nueva cuenta aquí te dice si el examen inglés es menos de dos años sí digamos que tienen un nivel del 90% en un lugar salió a 80% no habla francés esta persona experiencia laboral en Canadá no la tiene experiencia laboral afuera de Canadá tiene más de tres años no tiene un certificado de oficios en Canadá y tampoco tiene una oferta de trabajo tampoco ha sido nominado y no tiene esposa en el caso de esa persona el puntaje de esa persona como pueden ver la edad pierde puntos o sea una persona soltera a partir de nueva cuenta a partir de los 29 empieza a perder puntos por tanto ya no tiene los 110 puntos ahora además tiene 77 nivel educación no tiene los 150 porque no tiene el doctorado ni maestría en salud o en derecho y el nivel inglés también no sale el nivel máximo por lo tanto los puntajes principales son 324 más el nivel inglés de educación etcétera el puntaje que tendría esa persona son 374 ok ahora voy a regresar a los puntajes que les había mostrado las invitaciones que de nueva cuenta esta persona si esta persona tiene 364 y para recibir una invitación necesita 450 tiene aproximadamente yo le calcularía unas 60 mil 70 mil personas arriba de él por lo tanto las probabilidades de recibir una invitación son muy pocas qué hacer para subir el puntaje cuando uso esto con mis clientes les muestro en la misma página qué hacer por ejemplo les puedo decir a ellos mira sube tu nivel inglés en lugar de tener 9 súbele un 9 y automáticamente tu nivel de suben estos puntos y van a subir ese puntaje sube de 50 puntos por lo tanto ya la persona tiene 432 por lo tanto el inglés en ocasiones puede ser lo primordial si una persona no tiene un nivel muy alto automáticamente empieza a perder puntos pero aún así la persona tiene 432 o sea no es si ven el número de personas que quieren emigrar 432 tienes arriba aproximadamente a 22 mil personas arriba de ti y esta página se actualiza todos los días si pueden checar aquí la persona que invitaron con el puntaje más alto fue de 478 hace dos días en las invitaciones anteriores el puntaje más bajo en ocasiones vas a ver este 431 y más o menos voy a explicar ahorita en unos minutos por qué esos puntajes de repente bajan esas personas que están siendo nominadas por provincias esas reciben invitaciones por parte de la provincia para emigrar y personas que quieren emigrar directamente bajo Kenneth Pins Class 452 etcétera por lo tanto en ocasiones mucha gente me entra a esas páginas y me dice oye Luis yo tengo 440 y vi que dieron invitaciones por 431 por qué yo no estoy recibiendo la invitación en ocasiones lo que hace el gobierno federal es de que ellos tienen la discreción de agarrar a personas es decir sabes que tú eres enfermera en tu país te voy a agarrar te voy a invitar no están obligados a invitar a las personas que estén arriba de ti en ocasiones también lo que pasa es que las mismas provincias dicen oye esta persona cuando contestó el cuestionario dijo que está interesado en vivir en Alberta o esta persona vive en Quebec o vive en este lugar las provincias te pueden invitar no entran bajo esta denominación provincial porque lo hacen porque esas personas no tienen un perfil activo con la provincia pero por el puro hecho de indicar yo quiero vivir en tal provincia o si inmigración por alguna razón ve que una persona tiene un perfil activo en la provincia y ya tienen los presentes no es obligatorio que ellos te inviten por medio de los programas provinciales en la práctica el puntaje que yo recomiendo más a la gente que se fijen es ese puntaje donde vienen las invitaciones es ese puntaje porque ese puntaje es el que te dice cuántas personas realmente están en el sistema y cuál es tu diferencia en comparación de ellos regresando a los ejemplos de nueva cuenta esa persona tiene 4.32 dudo que reciba una invitación yo siempre más o menos calculo que ahorita calculo que más o menos el puntaje es de 4.50 qué opciones tiene esa persona ya tiene lo máximo de inglés aquí si subo el puntaje de inglés digamos a un 10 o 11 la verdad ya no va a cambiar nada el puntaje a lo mejor suben 3, 4 puntos a lo mejor 8 pero aún así no va a cambiar nada por lo tanto lo único que podría hacer esta persona que tiene 35 años es haber estudiado en Canadá si la persona dice yo estudié en Canadá estudié una diploma de un año ya automáticamente aquí gana 15 puntos por haber estudiado en Canadá por lo tanto ya tiene 4.47 por lo tanto ya es un puntaje que es más decente o sea puede ser que reciba una invitación a finales del año obviamente la idea sería que tuviera incluso más puntos para que de esa manera nos esté esperando a ver si la va a recibir o no por lo tanto estudiar en Canadá uno o dos años da puntajes da más puntos perdón si la persona estudia digamos una carrera son 30 puntos más por lo tanto en ese caso esa persona ya es las probabilidades que reciba una invitación con ese puntaje es mucho mayor ahora vamos a suponer que esa persona no estudió en Canadá vamos a poner aquí que no estudió en Canadá pero si trabajó en Canadá un año casos de persona tiene 472 por lo tanto teniendo en cuenta trabajar en Canadá te va a ayudar a reponer más puntos de que una persona pierde por haber por que una persona pierde ya sea por edad o incluso por los puntos que pierde por haber estado casado ahora este es el perfil de una persona soltera vamos a suponer que una persona no tiene experiencia laboral en Canadá tiene el mayor puntaje inglés y esto es nada para mostrarles que es lo que les hace el matrimonio cuando se casan vamos a poner aquí que la persona está casada no es canadiense va a venir a Canadá y vamos hacia abajo nivel de educación de la pareja vamos a poner que tiene una licenciatura no tiene experiencia en Canadá hizo el examen de inglés pero vamos a ponerle con un puntaje digamos un poco medio el puntaje de esta persona ya bajaría a 426 que la misma persona que tiene nivel alto que tenía anteriormente 447 digamos ya bajó a 426 por lo tanto cuáles son las opciones de nueva cuenta trabajar un año en Canadá le va a ayudar a reponer esa experiencia esos puntos que pierde 461 voy a parar un poco nada más para ver qué preguntas hay ahorita aquí en el chat con el study permit voy a regresar más a ver los puntos anteriores de las preguntas que hicieron anteriormente por ejemplo con el study permit la persona tendría obviamente tiene más puntos en el área de en el segundo ahorita ya me estoy enfocando el segundo factor una persona tendría tenía más puntajes ahora el de una persona puede venir a Canadá a estudiar en una escuela pública de preferencia para que la pareja pueda obtener un permiso de trabajo esas son las maneras en las cuales una persona puede manejar el puntaje para que de esa manera puedan recuperar los puntos que se pierden ya sea por edad o porque la pareja no tiene el mismo nivel de inglés o de educación por lo tanto si una persona viene a estudiar en Canadá tiene que hacerlo en una escuela pública para que la pareja aplique un permiso que califique un permiso de trabajo abierto otra pregunta es si existe algún simulador calculado para los puntos que requiere inmigración es lo que estamos viendo ahorita cualquier tipo de programa y licenciatura da los mismos puntos si da los mismos puntos el único problema es de que estudies en una escuela que no está registrada porque la organización que se encarga de revisar el puntaje ellos van a determinar si la escuela está reconocida o no si la escuela ha tenido problemas de registro con la C puede ser que el ECA no te lo reconozcan la oferta laboral que conseguir el programa de trabajos calificados es LMAE así es una LMAE mi esposa tiene 26 yo tengo 29 ambos médicos en ese caso tendrían que ser es lo mismo puntaje para personas independiente del nivel de inglés perdón independientemente o sea si la persona tiene nivel de educación como doctora o doctor el Education se hace con otra organización ok voy a regresar ahora lo que estamos hablando ahorita cuáles son las opciones para subir el puntaje en menores de 30 años es subir el puntaje en idiomas porque tienen lo máximo de edad si están casados obviamente ambos tendrían que tener un buen nivel de inglés estudiar en Canadá un posgrado como vieron estudiar un curso de 1 o 2 años da 15 puntos más y obviamente si estoy en una escuela pública la pareja puede aplicar un permiso de trabajo la otra opción es conseguir una oferta laboral de un empleador la oferta laboral es un trámite que ya sea que se haga por medio de un tratado internacional o se hace por medio de un trámite que se llama labor marketing para assessment lo que se le conoce como LMAE la oferta de trabajo para este tipo de trámites tiene que ser una LMAE al menos que la persona tenga un permiso de trabajo por medio de un tratado internacional si ya se tiene los siguientes puntos obviamente lo primero es hacer el examen inglés o francés el examen francés en México lo hace la alianza francesa el examen inglés como lo vieron lo hace el British Council lo siguiente es hacer un perfil con inmigración es lo que vamos a ver ahorita en unos minutos y lo segundo es obtener las cartas de referencia de trabajo en el extranjero las cartas de referencia en ocasiones pueden ser problemáticas porque si en una carta de referencia si en la página del perfil de inmigración ustedes indican que trabajaron digamos como abogados pero la carta de referencia dice que trabajaron como administradores el problema es que inmigración puede ser de que no le reconozca la experiencia laboral por lo tanto deben asegurarse que tengan la descripción de empleo correcta si no tienen la clasificación de empleo correcta inmigración les va a rechazar el trámite es que tú no tienes la experiencia laboral que me indicaste que tenías en tu perfil por lo tanto tienen que volver a hacer todo el trámite de nueva cuenta ahora lo que podría lo que puedo sugerir ahorita es tomar un receso de unos 3 minutos los voy a poner aquí voy a compartir para que se entretengan un poco en esos 3 minutos es de un video de Canadá para que tengan una idea de cómo es cómo es aquí un momentito un momentito un momentito un momentito un momentito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Digamos, ya tienen el examen inglés, ya tienen todos los requisitos para calificar, etc. ¿Cómo crear el perfil? Entran aquí, sign in. Esta manera para crear una cuenta con inmigración, esta es para personas que tienen cuentas bancarias en Canadá. Los bancos tienen convenios con inmigración de que tu perfil para entrar a la página de inmigración está vinculado con tu perfil para entrar a tu cuenta bancaria. En la práctica, nosotros lo que hacemos es crear una cuenta con el gobierno de Canadá. Obviamente, si la persona ya tiene su perfil, se ingresa los datos, tiene su cuenta, pero ingresa los datos, de lo contrario, crea un nuevo perfil. Se acepta la información. Se crea un número de usuario. Voy a utilizar un usuario ficticio de todos modos. Vamos a crear. Password. Password. Preguntas de seguridad. Estas preguntas realmente es en caso de que llegan a perder acceso a la cuenta de inmigración. Si llegan a perder acceso, la cuenta está vinculada al correo electrónico, por lo tanto pueden entrar a la página y les van a hacer esas preguntas para que recuerden el acceso. Juego favorito. Yoyo. Persona memorable. Vamos a poner a... El AMLO no es, pero un ejemplo. Mal presidente. Problemático. Fecha memorable. Vamos a poner la fecha de hoy. Estamos a... Días de julio. Una vez que ya crean la cuenta, obviamente, la siguiente parte es poner los datos y aceptar las condiciones, luego indicar los nombres completos. Entonces, esta parte es importante porque si el nombre lo ponen mal aquí en esta parte, todos los trámites migratorios después les pueden ocasionar problemas en el sentido de que inmigración no les reconozca el nombre. Por ejemplo, aquí voy a poner mi nombre completo. Preguntas de seguridad. Esas son las preguntas, siempre recomiendo anotarlas porque si no se acuerdan, esas preguntas se las van a pedir cada vez que acceden a su perfil y cada vez que van a traspasar la información de inmigración sobre sus trámites. Digamos, nombre, ciudad donde vivo. Gracias. 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 Esta ya es la página donde van a determinar qué tipo de trámite van a hacer con inmigración. En el caso de refugiados es para aplicar a los servicios médicos, el transferirse a escuelas de estudiantes, si es, por ejemplo, personas que quieren demostrar si son ciudadanos o no. El mayor número de personas, lo primero que tienen que hacer es aplicar para venir a Canadá. Cuando hicimos el perfil anterior en el cuestionario, el creo un código, ese código, por ejemplo, lo pueden copiar y poner en esta parte y automáticamente ya genera toda la información que habían puesto anteriormente. Pero vamos a suponer que no tienen esa información disponible. Lo que tienen que hacer es indicar aquí qué tipo de trámite van a hacer. Por ejemplo, si una persona quiere emigrar a Canadá, lo que tiene que hacer es crear un perfil bajo el Express Entry. Digamos que la persona va a vivir en British Columbia. Idiomas oficiales tiene el IELTS, que es el que va a ser en México. El examen se hizo en 2019, digamos diciembre 9. Resultado de inglés, vamos a suponer que soy muy listo, vamos a poner que tengo 9, 8, 5. Otros idiomas, no lo sabe, pero si una persona tuviera francés, obviamente hay dos exámenes. Uno es que hace la leganza francesa y otro que hacen aquí en Canadá. La leganza francesa, si yo me acuerdo, creo que es este. Pero, por ejemplo, se pone el puntaje que tiene la persona. En este caso, en la práctica, no lo voy a poner porque la mayoría de la persona no lo tiene. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene la persona? Voy a indicar a la inmigración que la persona no tiene perfil. Perdón, que no tiene años de experiencia laboral en Canadá. Nivel laboral, en el caso mío yo soy abogado, pues voy a poner que soy abogado. Los últimos 10 años de experiencia laboral, como trabajador calificado, voy a poner que tengo más de 6. Y el tipo de trabajo que tengo en Canadá, no tengo experiencia laboral en ninguna de estas ocupaciones. ¿Cuánto dinero tengo? Voy a poner que tengo mucho, obviamente. Y voy a poner que tengo 5 personas, porque en mi caso estoy casado con 3 hijos. ¿Tengo una oferta de trabajo en Canadá? Voy a poner que en mi caso voy a poner que no. Fecha de nacimiento. Voy a ser joven. Voy a poner que soy de... Tengo estudios en Canadá, voy a poner que no. Vamos a poner que tengo el ECA. Tengo una licenciatura en México. Y no he estudiado en Canadá. Mi estado civil, estoy casado. Mi esposa viene conmigo. Mi esposa no es canadiense. Mi esposa nunca ha estudiado aquí. Y nunca ha trabajado en Canadá. Tiene, digamos que ella tiene el examen de inglés. De nuevo, si pone por ejemplo una fecha anterior de los 2 años, aquí os puedo mostrar qué es lo que pasa. Bueno, aquí no los aceptan, pero generalmente no los aceptan. Pero, en fin. Ya me hice el sistema. Sabes que tú tienes el puntaje necesario para calificar la residencia. Ahora lo que sigue es subir toda la información a la inmigración. Ya me van a pedir, por ejemplo, aquí, ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuál es tu sexo? Voy a poner, obviamente, ya viene la fecha de nacimiento. Mi estado civil es el casado. El nombre de mi esposa. Vamos a poner a... ¿Quién pondremos? Jennifer López. Está más vieja, pero... Como ejemplo. Y aquí ya me piden llenar toda la información con relación al trámite. Por ejemplo, en el caso de estudios, te van a pedir ya cuáles... Cuando haces el examen de inglés, el IAE, te va a pedir tu nivel, tu código del examen. Por ejemplo, aquí ya tengo que indicar que estudié. Estudié derecho. Estudié del, digamos, 2003 al 2000 agosto. No son mis estudios. Estudié hasta el 2000, supongamos 2009. Estudié cuatro años. Tiempo completo. Me dieron una licenciatura. Estudié en México. Bueno, los estudios del Bachelor's Degree. No me dieron estudios de Canadá. Me van a pedir que si tengo el ECA. Aquí es donde ya las personas tienen que tener la validación de los estudios. Aquí tengo que indicar qué organización fue. Por ejemplo, la más común es que es el WES, que es el... Ellos están basados en Toronto. Ya tienes que poner la fecha. Vamos a poner 2020. Y vamos a poner X, ejemplo. Nivel de educación, que fue el Bachelor's Degree. De esa manera, el inmigración y el WES están vinculados en parte. Si el certificado de inglés no fuera correcto, el inmigración después me puede... Dos cosas. Una, me puede sancionar diciéndome que está diciendo mentiras. O la otra es que me van a pedir el certificado correcto que lo suba al sistema de inmigración. Estudios oficiales, de nueva cuenta. Aquí ya me van a pedir el código que tengo del examen inglés. Me van a pedir el examen. Tiene que ser examen general. Del examen del IELTS hay examen general y académico. El que acepte inmigración es el examen general. Cuando hice los exámenes, voy a decir que lo hice... El resultado lo me lo dieron en enero. El certificado, voy a poner ejemplo, ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y guardar. Si el sistema ve que hay algo de información que me faltara, me lo van a pedir. En detalles personales, es obviamente el nombre completo de la persona, domicilio, estado civil, etc. Perdón. Esa historia con inmigración, por ejemplo, me van a preguntar que si ha hecho yo un trámite con inmigración. Si has aplicado anteriormente al Express Entry. Tienes que vincular los perfiles. Por ejemplo, si en el pasado hiciste un trámite migratorio, tienes que indicar cuál fue tu trámite. De lo contrario, lo que va a pasar es que inmigración puede checar qué fue lo que pusiste en el pasado. Si una persona hace cualquier trámite de inmigración con Canadá, automáticamente le asignan un número de archivo. Y si ese número de archivo, un oficial de inmigración ve que la experiencia laboral no concuerda con lo que están poniendo ahorita, es donde empiezan a haber problemas. Me ha pasado muchas veces que la gente me dice, oye, mira, yo en México era abogado o era administrado de un negocio. Ya quiero aplicar la residencia porque me están ofreciendo trabajo como carpintero. El problema de esas personas es que ya hicieron un trámite con inmigración para venir a Canadá e indicaron que tenían una ocupación. Ahora, decirle a inmigración de Canadá, oye, fíjate que en los últimos 10 años fui carpintero. Van a pasar dos cosas. Una es, te pueden rechazar el trámite de un oficial para decir, ¿sabes qué? Porque te lo voy a dejar pasar, no te voy a sancionar. Pero lo que puede pasar también es que el oficial diga, o me dijiste mentiras anteriormente cuando aplicaste la visa, o me estás diciendo mentiras, por lo tanto te voy a dar una sanción, que es una sanción por engaños, lo cual el castigo son 5 años de que no puedas venir a Canadá. Por lo tanto, lo ideal es de que si una persona va a hacer el trámite migratorio, desde que van a aplicar una visa de turista, a una visa de trabajo, estudios, etcétera, siempre tienen que seguir la misma historia que ponen de trabajos y direcciones. De lo contrario, empiezan a haber problemas a largo plazo de que la información no concuerde con lo que tiene inmigración. Por lo tanto, si yo ya hubiera aplicado anteriormente, yo pongo aquí mi perfil, 1, 2, 3, etcétera. Mi número de cliente, igualmente voy a poner un número arbitrario. Es de ciudadanía, soy mexicano. Es de residencia, estoy en Canadá. Voy a poner, por ejemplo. ¿Cuántos miembros de mi familia hay? Por ejemplo, en el caso yo he indicado al principio que éramos 5. Por lo tanto, voy a poner aquí de que tengo a 5 personas. ¿Cuánto dinero tengo? Voy a indicar que tengo, digamos, 45 mil dólares disponibles. ¿Familiarias en Canadá? Voy a indicar que no tengo familiares. ¿Familiarias en Canadá? ¿Familiarias en Canadá? Si hay algo que me faltó en el sistema, el sistema me viene indicando qué fue lo que faltó. Por lo tanto, aquí el mismo sistema me va a decir, por ejemplo, oye, aquí esta información de documentos, te faltó poner el pasaporte. ¿Ok? Voy a poner aquí pasaporte. Meza, 1, 2, 3, 4, 5, 6. México. Fecha de expedición, 2017 a junio. Si una persona tiene más de una nacionalidad, tiene que indicar que hay otros documentos. Eso, por ejemplo, se hace aquí. Se puede agregar uno más dentro de la misma parte. Por ejemplo, tengo clientes que tienen ciudadanía española y mexicana o venezolanos con ciudadanía colombiana, norteamericanos con ciudadanía de España, etc. Por lo tanto, lo recomendable es que si una persona tiene más de una ciudadanía es ponerlo en el sistema, porque en el futuro, si una persona quiere venir y no se indica en el sistema, puede tener problemas al ingresar a Canadá de que no concuerde con la información que se indicó en un trámite. ¿Cómo contactar? Obviamente, nada más viene el correo, generalmente se pide nada más inglés y el correo electrónico que se puso para crear el perfil es lo mejor. Ahora, esto lo pueden estar haciendo, no es necesario que se sienten un día y lo hagan literalmente, se avienten todas las preguntas en un solo día. Si cometieron algún error al principio, por ejemplo, cuando están creando un cuestionario y cometieron un error, antes de ingresar todo el trámite es la última oportunidad que tienen para hacerlo. Por lo tanto, pueden cambiar siempre las preguntas que indicaron al principio. Si el cambio que, por ejemplo, si me ha pasado muy seguido, que por ejemplo, por problemas de error, cometen un error en la fecha de nacimiento, pues lo pueden corregir y pueden actualizar la información. Ahora, la otra cuestión es de que pueden regresar al perfil normal y el sistema de inmigración tiene nada más 60 días a partir de la fecha que creas el perfil para ingresarlo completamente. Esos 60 días no implica que en 60 días ya vas a tener la respuesta de inmigración. Por lo tanto, si en 60 días no, de plano no califican, si de plano ven que el sistema no los permite ir adelante porque no tiene un puntaje, el mismo sistema se va a decir. O en los 60 días el sistema va a borrar el trámite que estaban haciendo. Tipo de trámite, esto es para lo que decía anteriormente de las personas que son invitadas de repente por una provincia. Una persona puede decir, ¿sabes qué? A mí me interesaría vivir en British Columbia y me interesaría vivir en el Yukon y en New Brunswick. Esto lo que hace es de que las provincias, ustedes tienen que autorizar a las provincias a que puedan darles una invitación. Aquí han sido nominados, se pone que no. Pero al contestar esto, les da la posibilidad de que si alguna provincia les gusta el perfil de ustedes, pueden recibir limitación por parte de la provincia para aplicar a la residencia. Si una persona va a aplicar a una nominación, lo que recomiendo es nada más indicar la provincia donde van a estar viviendo para que de esa manera la provincia no vea que están tratando de inmigrar a otras provincias. Es en caso de que tuvieran un representante, si no hay representante, obviamente nada más indican que no. Ahora, aquí es donde ya empiezan a indicar los tipos de trabajo. Lo que está hablando con relación a las cartas de referencia anteriormente, la ocupación que deben indicar es la misma experiencia laboral que deben de tener. La experiencia laboral que indica la carta es la misma que deben de indicar en el sistema. Si la carta de referencia trae dos trabajos o algo así, lo mejor es pedirle al empleador, sabes que mira, yo voy a, estoy mirando a Canadá, soy arquitecto, quiero que mi carta de referencia diga que soy arquitecto. Para las cartas de referencia no hay una guía exacta de qué es lo que debe tener. Lo que sí es recomendable que tenga es el puesto de trabajo, de cuándo a cuándo trabajaron y qué fue lo que hicieron. Por ejemplo, que diga, esa persona trabajó de arquitecto diseñando planos, contactando a clientes, desarrollar proyectos arquitectónicos, etc. O sea, las cartas de referencia tienen que dar una idea de qué era lo que hacían. De nueva cuenta, no hay una guía exacta, pero por lo menos debe concordar con la clasificación de empleo de Canadá. Por ejemplo, aquí voy a poner a lawyer o que soy abogado. Voy a poner arquitecto y ahí mide una idea de todos los trabajos que tiene esa descripción. Y de cuándo a cuándo hice el trabajo, voy a indicar que lo hice desde el 2010 al 2000 julio. Certificado de calificaciones significa que estoy autorizado para ejercer como abogado por alguna provincia. En mi caso, obviamente voy a indicar que no, porque voy a suponer que estoy en extranjero. Tengo una oferta de trabajo, voy a indicar que no. Y oferta laboral, aquí ya tengo que indicar toda la experiencia laboral en los últimos 10 años, pero es nada más experiencia laboral calificada. Una vez que se ingresa el trámite ya completo y se recibe la invitación, en ese caso es cuando ya tienen que indicar toda la experiencia laboral sin dejar periodos de tiempo. Por ejemplo, como ejemplos voy a poner aquí, voy a suponer que trabajé del 2010 desde julio. Trabajé hasta el 2015, 15 de junio. Trabajé 40 horas a la semana. Ese es el tipo de trabajo. Generalmente pueden encontrarlo en base a la experiencia laboral que pusieron anteriormente. Trabajé. 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 Y ya está. Trabajé. como abogado en méxico aquí se va generando toda la experiencia laboral si tengo más de otro trabajo digamos que trabajé para otro abogado voy a poner aquí que trabajé del 2015 2015 de junio porque creo que la otra puse puse junio voy a poner hasta el 2020 enero o vamos a poner hasta marzo antes del COVID trabajé 40 horas a la semana trabajé como abogado vamos a poner que yo la casualidad que soy muy inteligente y estudié arquitectura voy a ver si encuentro un hoc me hice juez en México y en México te traje en México Vía Germosa Tabasco para que concuerde con la como habla con el PG Research yo honestamente siempre contesto que no porque de repente llegan e-mails o cartas desde hace trámites que hice hace 5, 10 o 10 años que todavía te quieren contactar para hacer cuestiones de investigación perdón de de Research y obviamente ya con relación a Jennifer López que es mi esposa pues obviamente ya les pongo los datos vamos a poner que nació en Puerto Rico creo que es de ahí no es residente y no tiene familiares estudió vamos a poner que estudió artes aquí está Bishop Performance del 2004 completó 3 años o 2 años el programa de 2 años porque era muy burra por lo tanto le hizo 2 años el tiempo completo terminó los estudios los hizo en United States en Florida Trump Academy educación sesión de licenciatura no y no comenzará bien inglés son los son el no según Salió bien todo en inglés. Pero no habla francés. Ya con el concepto o el trabajo, vamos a poner que no tiene trabajo porque la mantengo. No tiene trabajo. Ya está todo el programa, el perfil lleno. Lo siguiente es nada más de declarar que la información es verdadera. Ahora, aquí vamos a indicar... Ahora, en la práctica, toda esta información... Aquí no vamos a declarar que la información es verdadera, etcétera. Por lo tanto, en la realidad no puedo darle, firmar la información, porque automáticamente estoy diciendo mentiras, sobre todo cuando soy representante legal en Canadá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es suponiendo que ya está todo el perfil lleno, lo que se hace es firmar la declaración. Ya los siguientes pasos de lo que pasa con inmigración es de que inmigración va a asignar un número de archivo. Automáticamente, casi a las 24 horas te van a decir, sabes qué, tu puntaje en el ranking es de 380, 400, etcétera. En ocasiones, el mismo sistema te dice, sabes qué, no vas a recibir una invitación ahorita, tienes que crear un perfil en la página del gobierno de Canadá para buscar trabajo. Si no crean el perfil para crear trabajo, en ocasiones el sistema te borra el perfil. Pero en la práctica, generalmente el perfil es válido por todo un año. Por lo tanto, una vez que se crea el perfil, queda todo el año vigente. Ustedes pueden regresar al perfil y modificar información. Por ejemplo, si ya consiguieron estudios, etcétera, pueden aumentar el nivel de estudios o pueden aumentar la experiencia laboral. Por lo tanto, todo eso lo pueden hacer dentro del perfil. Una vez que ya reciben una invitación de Canadá, ya no pueden absorberse del perfil. O sea, ya toda la información queda en el sistema de inmigración. Por ejemplo, si yo ahorita siguiera con el trámite de inmigración, le diera a continuar y firmar, y en el futuro hago otro trámite migratorio, la información que estoy dando aquí es información que tiene que concordar con lo que ya presenté. Bueno, en este caso lo que voy a hacer, como esta cuenta es una cuenta falsa, voy a borrar el perfil. Y por último, obviamente, pueden cambiar los e-mails de las cuentas para recibir notificaciones. Y pueden hacer otros trámites. Por lo tanto, esos grandes rasgos, que es lo que se hace, pero de nuevo cuenta, antes de entrar a esa etapa, ya deben tener al mínimo una idea del puntaje. En mi opinión, no vale la pena crear un perfil si ven que no tienen el puntaje conforme a la herramienta para determinar el puntaje. Si ven que está, por ejemplo, si tienen un puntaje de 4.47, 4.50, yo dejaría el perfil de todos modos, porque puede ser que en cualquier momento el puntaje pueda bajar y automáticamente reciba una invitación. Ahora, ¿qué es lo que sigue con los trámites migratorios? Una vez que inmigración diga, ¿sabes qué? Tú tienes 470 puntos, ya casi seguro una invitación. Lo que hay que tomar en cuenta es que los tiempos con inmigración son muy cortos. O sea, como vieron aquí, es nada más 60 días para crear el perfil. Si en 60 días no lo crearon, tienen que crear otro perfil. Ahora, cuando ya les llegue la invitación del gobierno de Canadá, tú estás invitado a aplicar la residencia, deben de tener varios documentos disponibles para presentarlos. Una es, ya no les van a pedir el ECA, porque el ECA está vinculado con inmigración. Lo único que va a hacer inmigración es certificar con la institución de que el ECA es realmente real. Si el ECA no es real, en ocasiones pueden pedir una carta explicando por qué se presentó ese número, o te pueden pedir el certificado original del ECA, la copia. Con el examen inglés no es necesario subir tu examen inglés. El examen inglés, de nueva cuenta, está vinculado con la institución que hace el examen. Por lo tanto, ellos checan directamente si el resultado, si cometen un error de validación del código, por ejemplo, si colocan un número, les pueden pedir el original o una copia fotostática para verificar que el número sea correcto. Para recibir la invitación, los documentos que les van a pedir es copia el pasaporte. Yo siempre recomiendo que el pasaporte mínimo lo tengan por fácil unos dos años de vigencia. Si el pasaporte no está vigente al momento que les vayan a aprobar el trámite, el pasaporte debe estar vigente mínimo por unos seis meses para que puedan activar la residencia. Si el pasaporte es en un año y ya va a pasar un siete meses y todavía no les dan respuesta, inmigración les va a pedir otro pasaporte más. Por lo tanto, lo mejor es que ya tengan un pasaporte que sea vigente mínimo por unos dos años al momento de que ingresen el trámite. Actas de nacimiento se deben de presentar. Es un error muy común que veo con clientes. De que ingresan el trámite y no presentan el acta de nacimiento. Inmigración a fuerzas tiene que ver el acta de nacimiento. En ocasiones no aparece, se anexa como un documento anexo al pasaporte. Por ejemplo, pongo el pasaporte en un PDF y luego anexo el acta de nacimiento traducida. La traducción, lo único que pide inmigración es que sea una traducción oficial. No tiene que ser un traductor en Canadá, puede ser un perito en México. Los siguientes son los estudios. De nueva cuenta de estudios, ya viene por el ECA. Lo único que va a ser inmigración es nada más te pueden pedir copia de tu título para verificar que a lo mejor el ECA, el WES o la institución que hizo la evaluación de las credenciales cometió un error. También lo que va a pedir inmigración son todas las cartas de referencia de los empleadores. Si las cartas de referencia no concuerdan con relación a la ocupación de empleo, lo único que va a pasar es de que inmigraciones va a rechazar la experiencia laboral. Las cartas de referencia, como el trámite de expresión, es un trámite que se hace en Canadá. O sea, es un trámite que lo pueden llegar a decir, lo van a decir casi 100% en Canadá. Tienen que estar también traducidas por un perito. Si no están traducidas, los oficiales lo que les van a decir, sabes qué, no puedo revisar tu trámite debido a que tus papeles no están traducidos. Hay unos exámenes médicos que piden inmigración. Exámenes médicos ya se pueden dar por adelantado, pero tienes que hablar con los doctores en México si te permiten hacerlos por adelantado. Los exámenes médicos se llaman a Front Medical Examination. Y en México no hay muchos doctores. El problema es, por ejemplo, muchas personas que viven en, ya sea en Cancún o que viven en Baja California Sur, Baja California Norte, en ocasiones tienen que transportarse ya sea a la Ciudad de México o a Juárez a hacer los exámenes médicos. ¿Dónde hacerse los exámenes médicos? Voy a regresar a la página de inmigración. Lo que yo hago siempre igual, Medical, es buscar la información en Canadá, en la página de Canadá, Medical Exams. ¿Dónde hacer los exámenes médicos? ¿Dónde pasé? Find a doctor. En México no hay muchos doctores y es un problema muy común para cualquier trámite de inmigración. Como pueden ver, Ciudad Juárez son los que más doctores tienen en Ciudad de México. No hay ningún doctor en Guadalajara. En muy raras ocasiones, pero no para trámites de la Express Entry, desafortunadamente para trámites de la Express Entry no hay excepciones. En ocasiones, trámites de patrocino de familiares, lo que se le pide inmigración es decir, ¿sabes qué? Tengo a un menor de edad que la mamá tiene la custodia y no quiere transportar al niño a la Ciudad de México o a Juárez. Inmigración te puede permitir que tú designes a un doctor que esté autorizado temporalmente por inmigración para hacer el examen. Pero la regla general bajo el programa de Space Entry es de que a fuerzas se tiene que hacer el examen con nuestros doctores y no se sube a inmigración el resultado del examen. Lo que se hace es de que el doctor te da un formato diciendo que tú ya te hiciste los exámenes médicos. Para lo siguiente que van a pedir en el trámite, de nueva cuenta, ya una vez que ya se recibe la invitación, son los antecedentes penales. Antecedentes penales es muy problemático con las necesidades de inmigración. La razón por la cual es problemático es porque el sistema te pide que los presentes con anticipación. Y el problema es de que en México, si una persona está físicamente en México, la PGR o la FGR ahora, no te van a dar los antecedentes a menos que los pida en autoridad. Por ejemplo, aquí es donde es, ¿cómo se hacen los exámenes médicos para México? Yo siempre lo que hago, por ejemplo, si una persona está fuera de Canadá, tengo que imprimir esta página y mostrársela al oficial. Porque aquí dice específicamente que los exámenes médicos no se tienen que presentar al momento de hacer el trámite. Me ha pasado dos, tres veces que se ingresa todo el perfil del Express Entry, se ingresa todos los documentos y luego te lo regresan, te dices, ¿sabes qué? Tu trámite no estaba completo porque no presentaste los antecedentes penales. En la página de inmigración, ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? No los tienes que presentar al momento de meter el trámite. En la práctica, si una persona está en Canadá físicamente, sí se pueden obtener los antecedentes penales si la persona obtiene una carta del Consulado de México. Con la carta del Consulado de México, el consulado es el que está pidiendo los antecedentes penales, no es la persona normal. O sea, se va al consulado, le dice, ¿sabes qué? Necesito yo obtener mis antecedentes penales, para un trámite migratorio. Te dan una carta despedida por ellos, distiéndole a la Fiscalía General de la República, creo que se llama ahora. Esta persona necesita antecedentes penales, por favor, déselos. Ya se envía esa carta a un familiar en México con una carta a poder simple, que literalmente se baja de internet, no más si es que yo le doy poder a mi madre o a mi hermano, y ya se presenta a la Fiscalía, y en 10 días están los antecedentes penales. De nueva cuenta, si la persona está aquí, se tiene que traducir todo al inglés, por lo tanto, los antecedentes penales nada más son copias lo que se envía. Y por último, cuando se llega la invitación, lo último es pagar los derechos migratorios, los derechos, perdón, voy a regresar un poco a lo que es de experiencia laboral. De experiencia laboral, si la persona está aquí dentro de Canadá, te van a pedir declaraciones de impuestos, o sea, tienes que presentar una copia de tu notice of assessment, te van a pedir también que presentes un documento que se llama T4, que es un resumen, por ejemplo, si no tienes tu declaración de impuestos final, te van a pedir un documento que se llama T4, y también te pueden pedir los recibos de nómina que te dan cada pago. En la práctica, si una persona está dentro de Canadá y aplica la residencia, lo que va a utilizar Canadá son documentos oficiales para demostrar que la persona trabajó, por lo tanto, generalmente esos documentos oficiales es la declaración de impuestos, un documento que se llama T4, que es el resumen fiscal de un año de las retenciones que hizo el empleador, y la otra es, si ya pasó el periodo de impuestos, te van a, puedes presentar tus, un documento que se llama Pestaps, que es un resumen de los pagos que se hicieron en el último periodo de trabajo. Bueno, se pagan los derechos migratorios, y luego ya nada más, ahora es cuestión de esperar a la inmigración a que revisen el trámite. Los problemas más comunes que yo veo es la descripción del empleo. Hay empleos que pueden calificar dentro de las categorías, lo que más recomiendo es obtener la carta de referencia, y luego ajustarte a lo que diga la carta de referencia para demostrar, para decirle a mi, eso es que mi trabajo era este. Por ejemplo, cuando vieron que yo estaba llenando de cuestionarios, puse que yo era abogado y juez, por lo tanto, si la carta de referencia de la corte donde yo trabajaba dice que yo hacía funciones de un abogado, o sea, que yo no decidía casos, yo nada más iba a cobrar y me sentaba y me daban mis pagos, en ese caso, lo que va a pasar es que mi emigración me dice, ¿sabes qué? No te reconozco tu experiencia laboral porque no hiciste la descripción del trabajo que hiciste en tu trámite. ¿Dónde encontrar las clasificaciones de empleo? Siempre le pregunto a Google porque la página siempre cambia, por tanto, lo que único que tienen que hacer es poner en Google la clasificación de empleo Canadá, y aquí te dicen find your NOC, perdón, este no es, este es migración, esta es la página de National NOC, es de esdc.gc.ca, por lo tanto, si una persona, digamos, una persona es arquitecto, es nada más cuestión de poner arquitecto, ya te dice todas las ocupaciones que tienen arquitectura, como pueden ver, hay varias ocupaciones que tienen la descripción de arquitectura, hay personas que son arquitectos nada más, pero hay personas que son gerentes en lugares de arquitectura, la diferencia entre los dos, una es, yo sé que esta ocupación es como gerente por el cero, y la clasificación donde dice dos es el tipo de industria, por ejemplo, lo que hace Canadá es primero clasifica tipo de industrias y luego clasifica por medio de la ocupación. si una persona, digamos, es, quiere aplicar como ingeniero civil, obviamente, te da varias ocupaciones, una es una persona que es, la diferencia entre estas tres o cuatro ocupaciones, una es de Ingenier Managers, es la persona que es el encargado de una oficina de ingenieros, puedes aplicar bajo el mismo puesto si realmente la persona está aplicando como ingeniero, estos son ingenieros civiles y estos son tecnológicos de ingenieros civiles, por ejemplo, tecnológicos son personas que realmente no están aceptados para ejercer como ingenieros por el colegio de ingenieros del que regula la ocupación, pero hacen funciones de ingenieros y eventualmente se lo van a hacer, lo van a hacer. Ahora, con relación a, ya usé un poco más de lo que son clasificaciones de empleo y todo lo demás, una cosa es inmigrar a Canadá y otra cosa es ejercer la ocupación. En la práctica, una persona puede tener 15, 20 años de experiencia laboral como ingeniero o como arquitecto o como abogado, etcétera, y otra cosa es totalmente distinta venir a Canadá a ejercer la ocupación. La mayoría de las ocupaciones profesionales están reguladas, o sea, una persona no puede llegar a decir, ¿sabes qué? Aquí está mi título de doctor por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara o aquí está mi pasantía, etcétera, ya quiero ejercer como doctor. No es sencillo, una persona tiene que primero obviamente inmigrar a Canadá y luego ser aceptado por el colegio que regula la ocupación. por experiencia personal, yo personalmente, por ejemplo, como abogado, yo estudié en México, terminando la carrera en México, me vine a Canadá o me trajeron, me trajo mi esposa y luego ya apliqué a estudiar a la Universidad de British Columbia para poder ejercer como abogado porque el colegio de abogados me dijo que yo no reconozco tus estudios de México, para ser abogado tienes que tener cursos reconocidos por el colegio de abogados por lo tanto lo que hice fue apliqué a la Universidad de British Columbia estudié derecho otra vez en México me vine a 4 estudié 3 más aquí y luego ya me aceptó el colegio de abogados para ejercer como abogado. En el caso de ingenieros es algo parecido tienes que tomar ciertos cursos para ser ingeniero igual arquitectura y una vez que cumples ciertos cursos los colegios te pueden aceptar para hacer la ocupación. El caso de dentistas y doctores es un poco diferente porque en ocasiones es muy común que te pidan hacer pasantías. Yo personalmente hay una persona aquí en British Columbia que ella apoya muchos doctores para venirse a Canadá los cuales siempre los canalizo por medio de ella pero una vez que ya sean aceptados porque ningún colegio te va a aceptar ser doctor si todavía no eres residente permanente. Ahora alguna pregunta que tengan ahorita ya me estoy casi adelantando las sesiones que voy a tener las próximas semanas por lo tanto no sé si tengan ahorita alguna pregunta que me quieran hacer en las foros en el chat perdón la modalidad de IELTS que evalúan es el academic no es el general el académico lo pide nada más para hacer estudios de universitarios el examen que vas a hacer del IELTS es el generic si llegaras a hacer un examen que se llama CELPIP el que vas a hacer es el general también porque también tiene un académico Work History tienes dos trabajos al mismo tiempo uno entre semana y otro fin de semana se pueden palmar si se pueden palmar las fechas de hecho es muy común tengo clientes que en ocasiones tienen dos o tres trabajos de medio tiempo digamos una persona tiene un trabajo de trabajas de siete a tres en una ocupación luego en la tarde te avientas otro trabajo y los fines de semana puedes tener tres o cuatro trabajos lo que va a importar más es el trabajo que trabajaste en la mayor parte del tiempo por lo tanto si tienes dos trabajos totalmente distintos tienes que aplicar bajo el programa bajo el trabajo que tienes más horas para que de esa manera apliques bajo esa ocupación si a inmigración le dices yo quiero inmigrar como trabajo calificado y tengo un trabajo de tiempo completo como albañil perdón como arquitecto y tengo otro como abogado los ancianos de inmigración te dicen es que es medio raro que estés haciendo dos que te tenga las dos ocupaciones pero si puedes justificarlo lo puedes hacer al final del día lo que va a depender más es lo que digan las cartas de referencia ¿cuál es la estrategia más común se usa para sumar puntos? lo ideal sería que una persona tuviera una oferta de trabajo o sea si tienes una oferta de trabajo de un empleador canadiense de nueva de nueva como bien el puntaje decía como bien el puntaje puedes tener 50 puntos más si es un trabajo que requiere estudios o puedes tener incluso 200 puntos más si es como gerente etcétera por lo tanto lo ideal sería tener una oferta de trabajo en algo relacionado a la ocupación para ser realistas obtener una oferta de trabajo es difícil porque en primer lugar los empleadores no te conocen y aquí es muy común que los empleadores digan sabes que yo no te voy a dar una oferta de trabajo nada más porque porque sí o sea tengo que ver cómo trabajas o quiero verte en persona etcétera y luego a lo mejor voy a ver qué tengo que hacer para contratarte por lo tanto si es un poco medio difícil obtener una oferta de trabajo yo tengo clientes que me dicen oye yo quiero emigrar a Canadá como empresario como inversionista quiero invertir etcétera voy a abrir mi taquería o voy a abrir mi restaurante etcétera qué es lo que me recomiendas hacer cuando una persona viene como inversionista puede aplicar un permiso de trabajo bajo el trato de libre comercio pero el problema es de que es nada más un permiso de trabajo no la residencia por lo tanto esas personas incluso pueden venir y puede ser de que incluso no pueden calificar a la residencia por no tener su propio trabajo ahora en la real para ser realista no mucha gente tiene dinero para invertir por lo tanto yo lo que digo a muchos clientes mira en lugar de que te vengas a invertir a abrir un negocio que vas a invertir 75 mil dólares que tienes que mostrar al gobierno eso dinero lo puedes invertir en estudiar en una escuela pública digamos estudia dos años un programa de un diplomado de negocios o algo parecido para que de esa manera mientras estás estudiando trabajes de medio tiempo y empiezas a contactar empleadores etcétera y es muy común que estás estudiando estás trabajando y el empleador te diga oye ya te quiero el tiempo completo te voy a ayudar a darte tu permiso de trabajo y el empleador hace los trámites y efectivamente deja en los estudios y ya están de 100% con el permiso de trabajo ahora suponiendo que la persona no puede conseguir la oferta de trabajo terminas los estudios en una escuela pública e inmigración te va a decir estudiaste en una escuela pública te voy a dar un permiso de trabajo por el tiempo que estudiaste la regla general es de que si estudias en una escuela pública perdón si estudias un año te dan un permiso de un año tienes que estudiar más de 8 meses para que tengan el mismo permiso de trabajo por el mismo tiempo pero si estudias dos años te dan un permiso de trabajo por tres por lo tanto yo siempre recomiendo mínimo estudiar dos años para que de esa manera tengan un permiso de trabajo por tres años y tengan cinco años para conseguir un empleador si están solteros para modificar el perfil en Tinder y ponerse más esbeltos y encontrar un canadiense que les dé los papeles como lo bueno no había Tinder cuando yo lo creé pero puede ser esa es una opción de que tienes cinco años para tratar de inmigrar ya sea como trabajador o para conseguir algún empleador que te apoye etcétera ahora en el caso de pareja si una pareja viene a estudiar ya lo había mencionado pero si una pareja viene a estudiar en una escuela pública la pareja puede aplicar un permiso de trabajo abierto y lo que puede pasar es de que la pareja que está trabajando con el permiso de trabajo abierto sea la que tenga una oferta de trabajo para que de esa manera aplique la residencia permanente y no tenga que seguir estudiando ahorita tengo por ejemplo hablé con un cliente en la mañana eso fue exactamente lo que hicieron ellos ellos tenían un hotel en una ciudad cerca de la Ciudad de México no quiero decir dónde pero tienen un hotel en la Ciudad de México ellos quisieron venirse para Canadá el hotel lo sigue operando el esposo el esposo estaba estudiando aquí en una escuela él iba se iba literalmente ha sido un viernes regresaba el lunes estaba estudiando el tiempo completo la esposa estaba trabajando en un hotel aquí y la esposa recibió el apoyo del hotel para aplicar la residencia porque ella tenía el permiso de trabajo abierto cuando recibió el apoyo de aplicar la residencia se le aprobó todo el trámite etcétera y pedimos a la provincia porque fue por medio de un programa provincial que le dieran una carta de referencia una carta para que aplicara un permiso de trabajo para lo que hicimos fue que se aplicó a la residencia mandamos la solicitud de permiso de trabajo para cambiar el tipo de permiso de ella y lo que pasó lo que ya pasó ahorita es de que ella tiene permiso de trabajo fijado para el empleador y su esposo tiene un permiso de trabajo abierto pero al mismo tiempo ya están en el trámite de residencia y ya no está estudiando él de esa manera se ahorraron tres años de estudios porque él iba a estudiar una licenciatura de cuatro años por lo tanto se ahorraron los tres años que él iba a pagar de estudios nada más pagaron literalmente el equivalente un año por lo tanto esa es la manera de subir el puntaje tener la oferta de trabajo de un empleador o ya meterse al área de que es de nominaciones provinciales o conseguir de plano o la otra opción definitivamente si viene uno a estudiar está estudiando en una escuela pública viene con la pareja y están encerrados por tres meses por el COVID y encuentra una pareja nueva pues deja la pareja no es cierto porque puede emigrar lo cual también ya me ha pasado ahorita tengo ahorita cuatro parejas que ya de plano dijeron es que no nos aguantamos nos vamos a separar y ya tengo una cliente que ya encuentro pareja que le va a dar los papeles pero en fin por lo tanto el entre si si el trabajo no es una opción yo recomiendo siempre estudios y no y no es por broma pero tengo muchos clientes que muchos clientes que me dicen oye yo quiero invertir 150 mil dólares en un negocio y les digo oye perfecto pero mira invertir en un negocio implica el riesgo de que el negocio no te va a funcionar entonces no es lugar no conoces el mercado laboral aquí ni conoces el mercado ni conoces cómo se maneja tu industria etcétera vente a estudiar un año o dos años o vente a tu esposa a estudiar tú ten tu permiso de trabajo abierto y empieza a explorar una vez que me digas sabes que ya si quieres invertir pues invierte de lo contrario financiar la escuela vas a conseguir empleo etcétera y de esa manera te vas por una vía más segura en el sentido de que no vas a perder tu inversión y la otra ya tienes por lo menos un plan de estar aquí en Canadá 3, 4, 5 años para tratar de inmigrar legalmente tengo por ejemplo tengo varios ejemplos ahorita tengo unos clientes de hecho de Guadalajara que él es un empresario muy exitoso allá pero le dijo sabes que estoy harto vendió todas sus inversiones trajo una cantidad significante y yo le recomendé que se fueran por la vía de estudios él quería abrir un negocio y dice vete por la vía de estudios después está estudiando ahorita en una escuela es una escuela privada que te da una licenciatura lo cual está autorizado por inmigración y él ahorita literalmente abrió su compañía está importando productos de México tiene está asociado con un canadiense y el canadiense va a trabajar él un año en teoría como empleado pero él en la realidad está manejando todo pero él está haciendo todo eso y lo que me hizo es que esto me está funcionando mejor porque honestamente no sabía cómo operar el negocio o sea no qué bueno que no me dijiste que me aventara porque si yo quería abrir un negocio totalmente diferente la inversión iba a ser más alta y honestamente no creo que hubiera funcionado ese plan de inversión él está haciendo algo totalmente diferente y ya encontró la manera por la cual voy a emigrar y no está poniendo en riesgo todo el dinero invertir en un negocio etcétera por lo tanto si no encuentran oferta de trabajo pueden consultarlo conmigo pueden consultarlo con cualquier otra persona pero lo más lógico es venir a estudiar un posgrado ya sea de nueva cuenta dos años para que de esa manera califiquen a un permiso de trabajo por el mismo tiempo ahora voy a adelantarme a la última sesión nada más voy a mostrarle dónde deben de estudiar porque me ha pasado muy seguido que viene la gente me dice oye yo me iba a meter a estudiar en este programa de estudios pero ya me gradué y me dicen que me tengo que ir de Canadá no califico ningún permiso para poder calificar un permiso de trabajo al terminar los estudios la persona debe estudiar en una escuela pública ok las voy a mostrar desde la página para que no crean que estoy inventando esto de nueva cuenta yo siempre lo que hago ya sea en estas pláticas o con clientes es mostrarle dónde está la información para que luego no me digan oye sabes que no me dijiste lo correcto o sea mostrando la información de esa manera la persona se aclara los dos más rápidos es la página principal una persona que viene a estudiar y quiere estudiar mientras estudias ok en esta página ya dice cómo ayudarle a la pareja a estudiar a Canadá para que una pareja si una pareja viene viene juntos para que la otra pueda aplicar permiso de trabajo abierto la persona el que va a estudiar debe tener una escuela pública y debe ser estudiante de tiempo completo en una escuela pública en que todas las escuelas privadas califican pero en la práctica estudiar en que es medio problemático porque casi el 70-80% de las clases son en francés o estudiar en una escuela privada que esté legalmente autorizada a dar licenciaturas es ahí donde mucha gente comete el error me dice oye a mí me ofrecieron este paquete me lo ofrecieron en una escuela patito ya voy a decir un nombre pero hay una escuela que muchos clientes los ofrecen en México porque el agente de estudios se lleva una comisión y hay dos escuelas que he visto que ellos te prometen en el cielo mar y las estrellas por lo tanto si es una escuela privada tiene que ser un programa de estudios que te dé una licenciatura y la licenciatura tiene que estar reconocida por la provincia generalmente lo que hago es de nueva cuenta todo en Google le digo a los clientes public education institutions British Columbia como son institución pública estas son todas las escuelas públicas que hay aquí en la provincia donde yo vivo y estas son escuelas privadas que están autorizadas para dar licenciaturas si una persona me dice oye quiero saber si mi escuela califica o no para el permiso de trabajo para mi pareja es lo primero que voy a hacer obviamente ya me hace varios nombres de escuelas pero de repente agregan una o dos escuelas más un nuevo programa de estudios etcétera por lo tanto en caso de duda siempre checo la página de la provincia para ver qué escuelas están autorizadas a dar licenciaturas y luego el programa de estudios tiene que dar licenciatura por lo tanto si es una si la persona tiene permiso de estudios escuela pública o una privada que está autorizada a dar licenciaturas la pareja aplica el permiso de trabajo abierto y los hijos pueden estudiar por lo tanto si los hijos son menores de los hijos pueden estudiar de manera gratuita hasta la preparatoria ya después de la preparatoria ellos tienen que hacer su propio trámite de permiso de estudios pero para fines de migración todavía son dependientes por ejemplo en el caso de la persona que comentaba de que iba a venir como inversionista él literalmente tiene cuatro hijos se trajo los cuatro hijos de estar estudiando la hija más grande ya va a la universidad por lo tanto ella ya no puede aplicar no puede estudiar de manera gratuita tiene que aplicar como estudiante internacional por lo tanto tenemos que hacer un trámite totalmente diferente para agregarle a ella el trámite para hacer su trámite de permiso de estudios pero para fines de la residencia permanente mientras el papá aplique a la residencia antes de que ella cumpla 22 años ella va a entrar como dependiente de él si ella cumple 22 años mientras el trámite está en proceso no hay problema lo que más importa es que el trámite literalmente se ingrese totalmente antes de que ella cumpla los 22 años para que siga siendo considerada dependiente si ya tiene más de 22 años desafortunadamente ya no es dependiente y obviamente todo el puntaje que les mostré se aplica para esa persona o sea ella tendría que estudiar y tendría que trabajar me ha tocado por ejemplo de que se pasan los 22 años y ya tiene 23, 24 y de plano no encuentran trabajo y me dicen los papás oye que hacemos etcétera ya es cuando les digo sabes que vayan con alguien que le enseñe más de otras aplicaciones que no sea Tinder por ejemplo poner un anuncio en Craigslist o en no sé en Marketplace o algo así en Facebook eso digo pero puede ser problemático que una persona llegue aquí y obviamente ya tiene los hijos no califican y el papá ya tenga la residencia la hija batallando el hijo batallando es cuando se empieza a hacer las cosas problemáticas o al terminar los estudios para aplicar el permiso de estudios al terminar la escuela estas son las reglas ok para calificar tienes que haber estudiado en una escuela que haya sido designada y de nueva cuenta tiene que ser una escuela pública o sea son los mismos requisitos son unos requisitos para aplicar para que la pareja aplique estudiar en una escuela estudiar a tiempo completo y haberse graduado de una escuela pública o una escuela privada que dé licenciaturas por lo tanto el yo literalmente la semana pasada hice dos trámites de personas que nada más están aplicando un permiso de estudios que les dije al cliente una vez que termines tu programa de estudios estás consciente que tienes que regresar o sea no vas a aplicar el postgraduate si no hay problema tengo otras personas que me dicen es que mira yo quiero aplicar el permiso de estudios porque tengo una pareja canadiense pero pensamos casarnos dentro de tres cuatro cinco meses pero estoy embarazada y quiero tener cobertura médica están aplicando un permiso de estudios literalmente para tener la cobertura médica por lo tanto el plan que tienen la mayoría de las parejas es yo voy a estudiar tú trabajas y por medio del que trabaja aplicamos a la residencia me han tocado parejas que vienen y literalmente la pareja como el que va a tener el permiso de trabajo abierto ni siquiera habla inglés en ocasiones tienen que esperarse hasta que termine la pareja los estudios aplique el permiso de trabajo y luego por medio de esa persona apliquen a la residencia debido al puntaje que les explica anteriormente hay una pregunta en el chat mi mamá tiene 55 años pero cuenta con doctorado y tres maestrías ¿qué posibilidades crees que tenga para que la admitan y tener más y tener más maestrías literalmente con el doctorado ya tiene lo máximo en el puntaje de inglés por ejemplo el problema va a ser la edad en el caso de ella como ya no tiene puntos en edad tiene que recuperar esos puntos y la única manera de recuperar los puntos para recibir una invitación va a ser ya sea estudiando más maestrías en Canadá o conseguir una oferta de trabajo en algo relacionado a lo suyo alguien hizo una pregunta referente a refugiados creo que es mejor verlo por separado porque es un poco salimos del tema lo único que puedo decir de refugiados es de que el índice de aprobación no es muy alto que mucha gente cree que voy a Canadá aplico refugio y me aceptan y listo el índice México para fines de inmigración se considera como un país seguro aunque realmente en la realidad sabemos que no lo es por lo tanto es muy difícil tener un caso de refugio probado yo tengo una clienta que tratamos de tomar otra vía que era cuestiones humanitarias y compasión se lo rechazaron terminó aplicando el refugio pero realmente es un caso muy fuerte de México y aún así se lo acaban de rechazar hace dos semanas yo lo referí con otro abogado porque como mencioné yo no tengo tiempo de ir a las audiencias para tomar casos de refugio por lo tanto casos de refugio sí son muy difíciles para demostrar en primer lugar es casi imposible que te acepten como refugiado estando en México o sea tienes que estar en Canadá físicamente y segundo lugar aunque estés en Canadá los tiempos de respuesta de los casos de refugio son muy rápidos y lo otro es de que para fines de inmigración México se considera como un país seguro por lo tanto tienes que demostrar que no tuviste otra alternativa para aplicar refugio en México la experiencia laboral en Canadá de medio tiempo a la par de los estudios cuenta no cuenta experiencia laboral mientras estudias no cuenta para fines de inmigración o sea la única experiencia para el express entry es experiencia con permiso de trabajo ahora la única experiencia que sí cuenta si tienes un permiso de estudios puedes trabajar las 20 horas de nueva cuenta esa experiencia no cuenta pero puedes también trabajar de tiempo completo durante periodos de recesos esa experiencia laboral como la estás haciendo en base a un permiso de estudios no te va a permitir aplicar o sea no cuenta para la residencia permanente la única experiencia laboral que cuenta es experiencia laboral que tienes a partir de que terminas tu programa de estudios cuando terminas tu programa de estudios aplicas a tu permiso de trabajo legalmente las regulaciones te permiten seguir te permiten trabajar ahora de tiempo completo porque ya terminaste los estudios y esa experiencia laboral que tienes a partir de que deja los estudios hasta que tengas el año de que va a contar a fines de la residencia hay programas de estudios que te venden muy seguido de hecho es de los dos programas que hice de las dos instituciones que le dije a los clientes que no califican el postgraduate hay programas que se llaman de co-op que una parte del programa de estudios es estudiar terminas el programa de estudios y luego tienes que trabajar hacer prácticas para demostrar que aprendiste bien lo que te enseñaron la experiencia laboral con los permisos de co-op no cuenta para la residencia permanente y tampoco la toma en cuenta de las provincias lo único que te va a ayudar esa experiencia laboral es para ponerla en tu currículum digamos si en México trabajaste toda tu vida de arquitecta llegas a Canadá vienes a estudiar cuatro años y te ofrecen trabajo en un restaurante como cocinera tú puedes empezar a trabajar de medio tiempo como cocinera mientras estás estudiando ya cuando te gradúas a los cuatro años para fines de inmigración tienes dos años de experiencia laboral como cocinera pero la clasificación de empleo te pide que tengas tres años de experiencia laboral por lo tanto si trabajas otro año más como cocinera al terminar los estudios para fines de tu currículum y para fines de experiencia laboral tienes tres años de experiencia como cocinera por lo tanto tu inmigración no te puede llegar y decir ¿sabes qué? los cocineros requieren tres años de experiencia laboral tú ya lo demostraste porque estuviste trabajando en medio tiempo por lo tanto la experiencia laboral mientras estudias nada más cuenta para hacer currículum o sea para demostrar que tienes un poco más de experiencia en la ocupación que a lo mejor aplicas después ofertas laborales voy a regresar un poco ahora a cómo es la oferta laboral porque hay una pregunta que estoy viendo la oferta laboral que considera el programa de calificados es LMI le había dicho que sí es LMI pero hay excepciones a la oferta de trabajo un momentito la oferta de trabajo para tener los más puntos en la experiencia laboral en ocasiones no es necesario tener una nueva LMI las excepciones son haber trabajado a tiempo completo y estar excepto bajo un programa un programa internacional por ejemplo hay un nuevo tratado que es el no es el no es el el USMA que acaban de firmar es el tratado del Trans-Pacific Partnership que es un tratado entre Canadá Vietnam Australia Singapur Perú Chile y México a lo mejor no se volvió un país bajo ese nuevo tratado ya abre más ocupaciones que el tratado libre de comercio por lo tanto tengo muchos clientes que se están viniendo bajo ese tratado porque es es mucho más rápido que hacer una LMAE bajo 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 esos tratados la oferta laboral el permiso laboral que se tiene bajo esos tratados cuenta como la oferta de trabajo para darte más puntos para el express entry por lo tanto no es necesario hacer un trámite que se llame LMAE es nada más el hecho de tener un permiso de trabajo por medio de un tratado internacional te ayuda a aplicar a tener los 50 o 200 puntos de oferta de trabajo nos quedan 20 minutos por lo tanto no sé si ahorita tengan más preguntas Ricardo tú no tienes ninguna pregunta es que ya me estoy adelantando mucho de hecho hay dos manos levantadas Manuel Gómez y Gaby González que creo que quieren abrir micrófono de adelante autorizas que pregunten no adelante claro que sí creo que por orden creo que fue primero Gaby y después Manuel pero no estoy seguro ok aquí presente adelante Luis muchas gracias oye no me quedó tan claro bueno son dos preguntas si yo si ya me aceptan en alguna universidad público o privada no puedo empezar entonces desde ese momento mi trámite tendría que esperar a terminarlo y ya luego solicitarlo sobre todo por la presión de la edad de que cuando acabe o sea ya estaría como promisible para fines de inmigración tú puedes tener dos trámites al mismo tiempo tú puedes tener tu permiso de estudios o sea puedes tener un permiso de estudios eso no te limita a tener tu trámite del express entry por lo tanto lo único lo único que sí es que si necesitas terminar los estudios para subir tu puntaje pues obviamente si puede si te puede afectar el hecho de que no hayas todavía terminado el programa de estudios pero es muy seguido o sea tengo clientes que hacemos una extensión de permiso de estudios o extensión de permiso de trabajo si ya tienen el perfil bajo el programa del express entry por lo tanto legalmente tú puedes tener dos intenciones o sea tú puedes tener la intención de venirte permanentemente teniendo tu perfil bajo el express entry y al mismo tiempo tener tu permiso de estudios perfecto oye y no tiene nada que ver o sea no existe un criterio de ella estudió en una universidad pública o en una universidad privada ¿existe algún criterio que digan vamos a favorecer esta persona o no? no, no, no lo que más importa es el puntaje o sea esos son los puntos ok si estudias una licenciatura en una escuela privada y estudias en una licenciatura en una escuela pública para fines de migración es el mismo puntaje perfecto muy bien gracias Manuel ¿sí Manuel? Manuel no te escuchamos este se ve tu micrófono abierto pero no se no se te escucha yo referente a lo anterior creo que a ver si eliges una u otra creo que por ahí Manuel ya se ve Manuel ¿puedes hablar? Manuel no no se escucha tu micrófono si gustas puedes intentar de tu teléfono celular este volver a entrar para poder escuchar tu tu pregunta por ejemplo en el caso de Gaby se entiende que a lo mejor el estudio va a durar dos años pero en esos dos años seguramente Gaby va a aumentar su nivel de inglés y va a aumentar los puntos que tienen que ver con los estudios seguramente eso compensaría un poquito a lo mejor los puntos que pierda por edad normalmente es como que sucede eso ¿no? Sí, sí, sí o sea más estudios compensan más el compensan los puntos que pierdas por edad por ejemplo lo que estaba mostrando en el perfil por ejemplo puede ser de que no termines los estudios pero tienes el año experiencia laboral automáticamente vas a perder a lo mejor 10 puntos por edad pero vas a recuperar 70 80 puntos por experiencia laboral en Canadá De acuerdo Otra pregunta ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que les gustaría hacer antes de despedirnos por el día de hoy? Yo puedo aprovechar para hacer la tercera Adelante Ya nada más Entonces si soy o sea si soy estudiante y hablar inglés como dijo Ricardo ahorita ¿qué otra recomendación me darías para subir mi puntaje a Dios o ya son como a ver si eres estudiante y hablas bien inglés ya perfecto con eso Bueno obviamente si aprendieras francés puede ser una opción o sea incrementar tu nivel de francés o puede ser también de o sea el problema es que mientras estás estudiando realmente no puedes ganar más puntos por experiencia laboral por lo tanto la única opción es subir tu francés lo cual legalmente puedes estudiar sin necesidad de tener un nuevo permiso subir tu francés para que de esa manera aumentes tu puntaje debido a que tienes el segundo idioma de ahí en fuera nosotros la otra manera de subir puntos va a ser a fuerza de experiencia laboral creo que ganar puntos por estudios tiene que ser estudiando un bachelor's o funciona un certificado de un año como lo había mencionado voy a regresar un poco a eso para que de esa manera no quede no quede ninguna duda ok eso de nueva cuenta el puntaje por medio de para terminar el nivel de educación si si estudias un certificado de un año te dan 84 puntos si tienes una licenciatura 112 pero si ya tienes la licenciatura en México y tienes un programa de un año ganas automáticamente 7 puntos más ok ahora con relación a estudios en Canadá estudios en Canadá si estudias un curso de un año o dos te dan el mismo puntaje por lo tanto si estudias un programa en una escuela pública por dos años te van a dar el mismo puntaje que si estudias todo un año la única diferencia entre las dos es el permiso de trabajo que te dan al terminar los estudios si estudias dos años generalmente te lo van a dar por tres si estudias en una escuela pública o en una privada en un programa de una licenciatura o una maestría si estudias tres años obviamente te dan más puntos pero si ya tienes la licenciatura en México yo lo que me enfocaría más es un programa de estudios de uno a dos yo diría dos años en una escuela pública hay programas que diplomados de dos años en por ejemplo BCIT hay una escuela que se llama Langara College que generalmente esos programas te los dan de dos años ahorita acordándome un poco debido a lo que está pasando ahorita en Estados Unidos ya estoy cambiando esa parte o sea es información que recibimos nosotros como abogados uno de los problemas que está pasando ahorita no es tanto problema pero una de las cosas que está pasando ahorita a nivel de educación de Canadá es de que Estados Unidos está implementando reglas con relación al COVID que están afectando muchos estudiantes en Estados Unidos tengo yo clientes que tienen a la hermana o el hermano en Washington o los tienen en Stanford en Estados Unidos y como no están estudiando de tiempo no están físicamente en la escuela el gobierno de Estados Unidos ya dijo ¿sabes qué? si no estás estudiando físicamente tienes que salirte de Estados Unidos ahora si eres una persona que lo que por ejemplo tengo mis clientes que el hermano está aquí el hermano está en Washington D.C. me dice mi cliente oye yo no la voy a enviar a México a estudiar a estar allá porque la razón por la cual los mandé afuera es porque nos quisieron secuestrar o nos quisieron hacer algo por lo tanto voy a pedirle a mi hija que se cambie a estudiar a Canadá eso lo que está haciendo es de que mucha gente que se quería ir a estudiar a Estados Unidos está viniendo a Canadá ahora las universidades por ejemplo mi hijo va a estudiar va a empezar a estudiar va a entrar ahorita al último año de prepa entre estudiar en septiembre de agosto del próximo del 2021 yo estuve hablando con una persona y le preguntaba oye cuál es el mejor tiempo para aplicar al permiso para empezar el trámite para que entre a la universidad y me empezó a decir es que el cupo para entrar en enero ya está saturado y de hecho ya abrimos los cursos para empezar a aceptar a gente para el 2021 porque si anteriormente recibíamos digamos una solicitud para entrar en septiembre de 2021 ahorita estamos recibiendo 15-30 ahorita en julio del año anterior por lo tanto lo que se espera mucho es de que las políticas que está tomando Estados Unidos no solamente por el COVID sino que la percepción que tienen muchos extranjeros de Estados Unidos ha cambiado significantemente lo que está haciendo que Canadá sea más atractivo sobre todo para mexicanos de altos recursos por lo tanto si quieren venir a estudiar mi consejo es empezar lo más pronto posible para ya ahorita si tienen suerte para entrar en enero o para entrar incluso para septiembre yo empecé a ver los trámites de una vez vi una pregunta ahí en el un momentito tengo 31 años papá el por ejemplo es entrar a estudiar nutrición lo puedo llevar en línea en tres años concluyo las nuevas reglas que puso inmigración ahorita Manuel voy a contestar ahorita tu pregunta más o menos en dos partes una es tenemos ahorita el mismo problema que tenemos en México y en Estados Unidos y en todo el mundo que no hay clases presenciales lo que lo que lo que está haciendo inmigración es de que inmigración ya declaró que si van a permitir que la gente estudie en línea y pueden estudiar hasta el 50% del programa de estudios en línea pero el 50% del programa de estudios puede ser presencial por lo tanto eso en parte va un poco a tu pregunta Manuel de que de que de que si la puedo llevar en línea si puedes tomar un curso en línea pero lo mejor es que tengas tu permiso de estudios porque si no tienes el permiso de estudios puedes llegar a tener el problema de que inmigración te diga sabes que nunca aplicaste un permiso de estudios por lo tanto no te puedo reconocer los estudios que hiciste anteriormente tengo ahorita clientes que ya tienen la carta de aceptación para el 30 de septiembre aplicamos desde febrero el permiso de estudios no los han aprobado pero inmigración ya les dijo sabes que tenemos tu trámite en proceso puedes empezar a estudiar en línea si en septiembre no tienes una respuesta los estudios que empiezan a hacer en septiembre te vas a poder aceptar el único problema es de que si llegan a rechazar el permiso de estudios ya empezaron a estudiar por lo tanto la escuela no les va a devolver lo que ya pagaron ahora si tienes una lesión física realmente no es una limitación para venir a Canadá para venir a Canadá e emigrar tienes que ser admisible por cuestiones médicas generalmente la inadmisibilidad se ve aquí como carga que tendrá el gobierno de atender tu situación médica por ejemplo gente que tiene cáncer leukemia o algo así a lo mejor el gobierno lo va a rechazar o sea tienen que ser enfermedades crónicas que te requieras mucha atención médica para poder ser considerado admisible por cuestiones médicas un PhD validado por PhD tiene que validarse por algún colegio ya bueno es reconocido de nueva cuenta todos los estudios para que sean reconocidos por medio por parte del gobierno de Canadá para fines migratorios tiene que estar validado por lo que se llama el Education Credential Assessment voy a volver a compartir un poco esa página el Education Credential Assessment nada más estas cinco instituciones pueden validar los estudios si estudiaste si si esa institución te dice sabes que yo no te voy a reconocer ese doctorado porque no es uno de los doctorados que consideramos válidos desafortunadamente no te lo van a tomar en cuenta por lo tanto en ocasiones tú tienes que hacerles el caso a esas instituciones decirle oye yo estudié este curso fue un curso de investigación está reconocido etcétera en muy raras ocasiones tienes que justificarles que tu programa de estudios realmente es válido con relación a lo que hiciste en México por lo tanto si con relación a la pregunta si el doctorado es válido o no es válido tienes que verlo con una de las instituciones que elijas y ellos te van a decir sabes que a lo mejor no te lo reconozco pero muéstrame que estudiaste tu programa de estudios etcétera y puede ser que ellos cambien de parecer en ocasiones te pueden decir sabes que tus estudios son equivalentes doctorado pero no es 100% validado por ellos ¿cómo funciona el education credential assessment para médicos? ok el tienes que hacerlo el credential assessment para médicos tienes que hacerlo con el medical council of canada ellos nada más se encargan a determinar cuál es la página de ellos no funciona pero el tienes que determinar cuál es el nivel ellos tienen que determinar cuál es tu nivel de estudios a comparación con canadá por lo tanto ellos van a revisar de nuevo tienes que registrarte con ellos enviar tu currículum perdón tus estudios toda tu experiencia laboral etcétera y ellos te van a decir sabes que tu nivel de estudios comparación con canadá es X por lo tanto generalmente si te lo van a te van a reconocer tus estudios como médico pero te van a decir sabes que te lo reconozco que estudiaste medicina tienes tu licencia doctor en México pero no puedes ejercer la ocupación aquí pero para fines de inmigración puedes venirte es la incongruencia que hay ahorita entre inmigración y los colegios que regulan las ocupaciones que inmigración te va a decir sabes que si te reconozco tus estudios eres médico o eres farmacéutico o enfermera pero no puedes ejercer la ocupación hasta que te reconozca el colegio al 100% nos quedan 10 minutos más no sé si tengan alguna última pregunta de mi parte ya casi me quedé sin comentarios Luis un comentario también a partir de qué punto se puede o sea qué puntaje debes tener con un idioma como en el francés para que te empiece a sumar puntos es un medio básico un medio avanzado medio es suficiente porque perdón es suficiente porque automáticamente si tienes un nivel medio el examen de francés lo califican de una manera muy rara que literalmente si tienes si tienes un nivel medio de francés para fines de inmigración es casi como si lo tuvieras alto por lo tanto en el examen de francés si quieres sacar un buen puntaje aquí está te da 20 puntos más por lo tanto tener un equivalente de CLB9 equivale a tener casi el 65% de nivel de francés por lo tanto si tienes un 50% de nivel de francés para fines de inmigración puede ser que tengas casi el equivalente a un nivel medio ok entonces si es una buena idea empezar a desempolvar el francés así es o la otra vez por ejemplo si llegas a tal punto que tu francés tienes un nivel más alto de francés que de inglés inmigración automáticamente te da 30 puntos más por tener el nivel de francés más alto pues creo que por hay un par de preguntas en el chat creo que por hoy es una muy buena lección Luis de verdad creo que al menos yo me quedo muy contento y muy clarificado espero que los demás así lo sean igual casos personales por favor como los comentamos hay que verlos en privado ya si es de su interés y pues agradecerte creo que por hoy es una excelente sesión y pues esperar el siguiente viernes claro que sí nada más como puntos si pueden enviarle a Ricardo por ejemplo algo en específico que quieren aprender con más detalle con confianza lo pueden hacer en base al programa que tenemos lo que voy a ver la próxima semana son los programas migratorios que tienen otras provincias porque no me acuerdo que al principio que les hablé les dije que hay otros programas migratorios por lo tanto para la próxima semana me voy a enfocar el 100% de esos programas migratorios o sea el programa de Yukon el programa de Saskatchewan etcétera nada más voy a explicar a grandes rasgos cuáles son las diferencias pero si lo que menos quiero es que se queden con dudas con relación a estas sesiones en ocasiones la información es mucha información y en ocasiones pueden quedar más dudas por lo tanto si les pido por favor si hay alguna pregunta o algo se la pueden enviar a Ricardo y lo primero que vamos a hacer la próxima sesión es nada más lidiar con algunas preguntas que tengan luego ya entrar de lleno a las otras alternativas que tienen para emigrar a Canadá y al mismo tiempo entrar un poco a lo que es los permisos de estudios y de trabajo de acuerdo Luis pues muchísimas gracias excelente ponencia de verdad un placer tener en Logik y te vemos el siguiente viernes muchísimas gracias y salud hasta luego hasta luego hasta luego